me están preguntando aquí que como hacen para ver la conferencia me están preguntando desde catar ok mira ahorita todavía ahorita estamos los tres en línea pero no se está transmitiendo en cuanto yo de clic a un botón va a empezar la transmisión desde la fanpage de joseph y yo ahorita hablé con yolanda y me dijo que se encargaba otra persona otra mujer marcela o no recuerdo el nombre pero yo le voy a enviar ahorita por whatsapp el link para que pueda compartir la transmisión en todas las plataformas una vez que iniciamos pues bueno yo voy a salir de hospedador bueno voy a mantener un momento y luego salgo me voy a mutear y este bueno pues mucho éxito y ustedes díganme a qué horas iniciamos y en la publicidad que enviamos no había ninguna forma de que la gente supiera cómo conectarse sí pues como es un facebook light pues es a través de facebook en vivo en directo ahorita en cuanto le dé iniciar ya va a aparecer por todos lados listo porque me están preguntando de catar ya va este entonces bueno voy a darle acá para iniciar listo listo voy a monitorear acá ya estamos en vivo y voy a compartir el link para que lo compartan en la otra compartimos ya no puedo ponerme a compartir links no hay que me están entrevistando me distraigo no se lo voy a pasar a esta chica con la que estoy hablando pero es que esta chica no tiene todos los contactos que yo tenía todos los grupos te lo envío por whatsapp ahorita de una vez no hay al que lo agarró lo agarró está el que se compró fuera se quedó por fuera muy bien ya va entonces pues bueno ya estamos en vivo va vale vale bueno pues supongo en manuel que dices que ya estamos en vivo te refieres a que esto ya está visionándose por personas que están viendo esta charla que vamos a tener correcto es correcto ya nos escuchan ya nos ven a través de las plataformas perfecto bueno pues vamos a compartir temas de hipnosis estamos con dos maestros con dos profesionales como es josep maño gil aurelio mejía y la verdad es que me gustaría mucho que me explicaran porque yo desconozco tanto lo que tienen que hacer como todas las personas que quizás nos están viendo y que nos comenten ambos que proyectos tienen no que se va a realizar en qué fechas en qué época y un poquito que nos pongan en antecedentes no sé si el maestro josep puede empezar o el maestro aurelio yo sé porque soy pésimo para recordar fechas bueno pues voy a hacer una pequeña introducción bueno la idea que es lo que queremos hacer y vamos a hacer es en barcelona el 26 27 28 y 29 de mayo un seminario un curso donde vamos a estar juntos totalmente fusionados aurelio y yo pero usamos que decir ocho horas cada día los dos ahí mano a mano donde van a venir un montón largo de pacientes y pacientes con trastornos mentales como esquizofrenia trastorno bipolar trastorno límite de personalidad y luego problemas de alcoholismo de drogadicción lo que es que cocaína marihuana tabaco ludopatía abusos lo que sean violaciones hacer van a venir una variedad de pacientes donde va a ser un trabajo intensísimo que vamos a hacer vamos a compartir los dos ahí mano a mano en directo y los alumnos que van a venir van a disfrutar y van a compartir este trabajo que se va a hacer que yo diría que va a ser el único porque yo mira tanto aurelio como yo llevamos años y años metidos en esto por aquí va a ser algo como la idea ha sido esta no algo único especial donde vamos a compartir y fusionarnos en una experiencia continua directa donde los los pacientes pero los alumnos que van a venir van a aprender y van a colaborar y participar en estos trabajos que se van a hacer ahí así en dos palabritas en lo que yo bueno ahora se me ha venido a decir que es lo que la idea que tenemos de hacer algo totalmente y espontáneo en vivo y en directo que decir que aquí va a ser todo presente trabajo con pacientes que ya voy a estar encargando de tener un buen buen número para que haya un buen material de trabajo donde los alumnos van a haber ya colaborar y fusionarse con nosotros para hacer un trabajo excelente y cómo vamos a llevar este trabajo de de nuestra experiencia compartirla en cada minuto y en cada hora con cada paciente que van a colaborar con este seminario de 410 en barcelona así es una pincelada un poquito para que se puede encargar un poquito lo que va a pasar muy bien en este seminario maestro aurelio que va a aprender o qué o qué 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 líneas van a trazar qué esbozos van a hacer para que las personas reciban estas enseñanzas que van a obtener mira lo que yo puedo suministrar sin tapujos sin limitaciones es cómo hacer hipnosis y cómo llevar terapias para sanar diversas dolencias psicosomáticas ya los detalles soy pésimo para eso mí me gusta improvisar en el curso en el camino muy bien entonces las personas podrán pues tratar este tipo de dolencias que comenta y será un poco pues un un temario que se irá trazando dependiendo de llevamos llevamos un bosquejo de temario pero no es desde mi punto de vista para seguir fielmente al pie de la letra las personas que quieran formarse una idea de lo que yo enseño de lo que yo hago tienen más de 5.000 vídeos en youtube 5.000 y entonces lo que vamos a enseñar es cómo hacer eso que yo hago en esos vídeos de cómo ayudar a las personas a sanar lo que se puede sanar desde el punto de vista psicofísico porque hay cosas físicas que no se pueden sanar pero hay cosas que dependen de la mente entonces de eso se trata el curso pero lo vamos acomodando en su momento según las necesidades según las inquietudes según las dudas de los mismos participantes no es algo académico no es algo magistral desde mi punto de vista y yo pienso que no vamos a entender bien con jose porque yo se tiene su método yo tengo el mío y nos vamos a ir acoplando es un experimento que vamos a hacer los dos por primera vez josep maestro josep en el caso de las líneas que va a trazar también las personas pueden mirar los vídeos para tener una idea de lo que se va a profundizar claro pueden entrar en los vídeos que hay ahí publicados y como decía muy bien el maestro brelio va a ser que como cuando vas a un concierto de ellas se improvisan los músicos es es variaciones sobre el mismo tema es como esto aplicado a la salud vamos a ir a lanzarlos al ruedo va a ser yo tuyo que va a ser algo impresionante porque es trabajar ahí estar en el momento dejar que la magia que de lo que es la hipnosis de lo que es las energías de lo que es el magnetismo de lo que es la palabra lo que es estar ahí con el paciente y poder hacer un trabajo ahí en directo ya como cuando tienes la tela en blanco y tienes que hacer una pintura al menos en mi caso cuando que yo pinto desde muy pequeñito está la pintura en blanco y entonces empiezo y ahí me voy lanzando y sobre la marcha sobre la marcha va saliendo va saliendo y yo creo que va a ser una experiencia para los alumnos que van a venir la experiencia súper enriquecedora porque va a haber una compensación total entre los dos y una improvisación creatividad continua basado lógicamente en las experiencias que tenemos no viene de la nada y esto va a ser una una actuación donde el aprendizaje va a ser muy intenso porque porque se va a ver cómo se lleva a cabo un una un caos emocional que trae el paciente como este caos emocional pues fueron piel un puzzle que está hecho de cinco mil piezas y viene el paciente con las cinco mil piezas revueltas y estas piezas a las que vamos a ir recomponiendo y pegándola porque es como un caos emocional voy a repetir que vamos a ir realimentando arreglando organizando para que salga el paciente bien emociones equilibradas el por qué porque cada pieza ha habido una causa que lo ha desestabilizado y todo eso lo vamos a localizar arreglar recomponer cambiar y todo esto para mí esto es mágico ya siempre ha sido mágico en mi vida no como como sucede estos cambios no y esto compartido con los otros dos yo creo que va a ser como una un espectálogo de fuegos artificiales y es una metáfora en cómo se recompone estas estas emociones que están ahí totalmente destrozadas y como llegamos a un punto de total rehabilitación y organización de estos estados internos y arreglados así es como yo bueno hemos hablado y creo que va a ser para mí va a ser un disfrute o sea para nosotros dos yo creo que es un disfrute porque es meterte de lleno con una cosa la vive si la tienes totalmente toda tu vida dedicada a esto es como como es como que vamos a hacer aquí un concierto una fila armónica y va a quedar todo increíble esta es mi experiencia y la ilusión que tengo de compartir este esta experiencia de soltarte cien por cien ahí y ver cómo estos pacientes y los alumnos aprenden y ven de qué manera tan 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 así tan sutil se llega a arreglar los problemas estos chicos psíquicos que hay ahí y orgánicos que vamos a demostrar y hacerlo con toda la buena intención porque la base de todo esto es que seas honesto que seas transparente como yo al empezar aquí no hay capujos ni hay tonterías ni paja ni de cosas raras es transparencia total y te sueltas ahí y sale va a ser excelente esta es mi disposición y es la que hemos hablado y es la de los dos de estar ahí totalmente para enseñar a los pacientes a los alumnos que vengan realmente lo que es la magia de la hipnosis lo que es la magia de la comunicación de cómo esta palabra todo esto que va a seguir se va diciendo al paciente lo va a recomponiendo esto es mágica mágico es como una experiencia que ahí vamos a compartir y para mí realmente yo ya veréis cuando vengáis lo que va a ser una experiencia mágica por esto porque va a ser un trabajo de aprendizaje de una manera diferente que no con esto quiere decir que no sea igual diferente a como hemos estado no sé si aurelio es lo que te estoy diciendo es lo que creo que estamos sintonizados en hacer algo natural transparente y con un resultado excelente de trabajo bueno yo voy a hacer una pregunta porque yo estoy confundido estoy muy confundido y estoy en comunicación con mi secretaria pues el curso que estamos hablando es virtual bueno que no es presencial presencial y virtual de las dos formas hay donde pronto está el malentendido por qué no me cuadraba la fecha para los viajes que yo tengo presenciales y que ya hay unos tiquetes aéreos compradas entonces mi secretaria para él también que se confundió y se confundió con lo de virtual y presencial en línea y mi secretaria estaba contando con que es en línea y me cuadro tiquetes para otros países y para otros viajes porque te acuerdas que hablamos que tu hija por eso lo que yo digo hay un malentendido y en las comunicaciones a veces ocurre eso pero en fin sigamos hablando de lo del curso ya lo de las fechas ya lo definimos y aclaramos las dudas que se hablan y se fijan pero yo te acuerdas que hablamos de que tu hija tiene una solución de venir a Barcelona con los colegas de la universidad que estudió tal y cual quiere decir que era presencial y lo de agenda yo había definido que lo definíamos con la secretaria yo pensaba, asumía que así se había hecho pero en fin continuemos pero ya no hay bueno, entonces entonces entendemos que esto es una previa de un curso que se da en algún momento que no está definido y donde pueden ver los vídeos para tener una idea de lo que pueden aprender donde hay un temario que tampoco está definido y donde se está esbozando y vanando cortando una tela y vanando para hacer un traje que se hará en Barcelona presencialmente y también se hará en línea para las personas que están fuera Sí, la confusión de aquí fue por fechas, no por la profundidad del curso, por el tema del curso porque tanto yo sé como yo tenemos mucha experiencia, llevo más de 20 años haciendo los cursos no solo presenciales sino también en línea aquí la confusión fue por cuestión de presencial en línea porque como yo tengo un agente internacional ahí fue la confusión pero el resto los alumnos que han sido muchos en muchos cursos en diferentes países han estado satisfechos tanto en los de Joseph como en los míos Bueno, entonces es un problema menor que miramos las fechas, se cuadran y ya sabéis que cuando se sepan las fechas lo vais a saber y será presencial y online y seguimos con el contenido porque como decía, va a ser una experiencia única y de verdad que pero total que cuatro días de aprendizaje total de cómo se maneja la hipnosis con los pacientes que yo ya estoy haciendo una recopilación y van a ser bastantes porque vale más que hayan muchos y que no nos falte porque va a ser un trabajo muy intenso ocho horas cada día mano a mano que vamos a estar los dos durante cuatro días pues esto va a ser algo sublime Sí, es una experiencia teórico práctica Sí, sí donde las personas salen haciéndolo aunque no sepan nada y no se necesita ser psicólogo de hecho yo no soy psicólogo yo soy electrónico Pues exacto, así es, así es van a salir aprendiendo todo lo que se va a enseñar allí en cuatro días Sí, sí, sí Entonces podemos entender las personas que nos vean que nos ven cuando las que este curso aunque sea una persona que es profana que no conoce nada sobre la hipnosis va a salir preparada y se puede establecer en una consulta o puede empezar a aplicar los protocolos y el trabajo las enseñanzas que se den a lo largo de este seminario posteriormente Exacto, allí se va a formar una idea del poder del potencial que hay en la mente humana de cómo la persona se puede enfermar con los pensamientos y ese es un caso muy común pero también se puede aliviar con los pensamientos y eso es lo que amo enseñarles Exacto, porque ya sabemos que el pensamiento puede hacer de ti una persona excelentemente alegre y saludable o con todas las enfermedades que existan y es ahí donde vamos a trabajar cómo ese pensamiento enseñarles cómo deben de dirigirlo y esas emociones para que sean sus propios médicos de sí mismos o sea que entiendan lo que es un pensamiento porque ahí está como yo siempre digo que el pensamiento es la causa primera de todas las cosas y tú entras en el pensamiento y entiendes que no puedes pensar cualquier cosa no te puedes permitir insultarte ni maltratarte porque esto te va a coger te van a pasar unas fracturas y todo esto en estos cuatro días intensos porque repito que van a ser muy intensos se va a enseñar cómo manejar cómo dominar y cómo llevar a una persona que te venga a la consulta de ese estado de caos total llevarlo a un estado de salud así de una forma como mágica porque ese es tú cuando entiendes esto un ser vivo tiene un poder muy grande tenemos una capacidad mental tan potente tan grande que cuando está bien bien enfocada es como que no hace poco o sea bueno me llegó así por facebook que yo tengo libros ya hace años ya de de pachita que esto es otra historia pero bueno de cómo cómo hacía unas cosas increíbles y todo es un trabajo de energía y de la mental y de creencia y hay muchos casos así entonces aquí con la hipnosis que vamos a llevar a cabo es tener la capacidad de la creencia de que tú puedes hacer esto cambiar dominar los pensamientos y yo creo que el aprendizaje en cuatro días va a ser intenso porque al ser dos se va a multiplicar cuando dos mentes se juntan no es una suma uno uno más dos es como un potencial muy alto o sea que es como si estuviéramos aquí delante de un montón de maestros delante de vosotros por decir una palabra que es exponencial no vamos a estar los dos juntos no yo por la mañana y él por la tarde esto es lo que hemos hablado y esto es lo que a mí me dice esto va a ser una bomba va a ser una explosión de de así de claro porque lo tenemos dominado de años y años y entonces al fusionarnos es lo que aquí yo sé que va a ser increíble y lo digo con tanta seguridad porque no aquí no me equivoco si es compartir las experiencias que hemos adquirido José Villó a lo largo de muchos años de práctica hay los videos que estaba diciendo el maestro Aurelio para que las personas puedan ver su sistema de trabajo igual que los numerosos videos que tiene Josep Maño Gil pero a mí sí me gustaría si es posible que cada uno de ustedes pudiera dar una referencia de algún caso o casos brevemente que han tenido pues con alguna dificultad que pensaban que no podría pues solucionarse que seguiría esa patología y realmente se han quedado entre comillas sorprendidos de poder conseguir que esa persona superara no pudiera trascender ese desajuste que tenía ¿Quién empieza de los dos? Pues en el caso mío son tantos los videos de testimonio que es como difícil elegir ahora alguno pero pensemos en alguno una persona llevaba muchísimos años desde el punto de vista de la vida de una persona más de 15 con migraña permanente dos veces por semana inyecciones nada le servía desde el punto de vista médico tradicional no le han encontrado la causa y no había sanado una sola sesión de hipnosis y la persona nunca más volvió a tener un dolor de cabeza otra llevaba varios años sin poder caminar alrededor de 10 y esto fue en Barcelona en silla de ruedas una sola sesión de hipnosis en uno de los cursos o sea en público y la persona salió caminando del curso y siguió caminando al mes fui al mes o al año siguiente no recuerdo fui a Barcelona y nos fuimos a cenar juntos y ella caminando y después me mandó un whatsapp una foto con la foto en los pies Aurelio mira no sabía lo que era tener zapatos no sabía lo que eran ampollas qué alivio para esas personas y fotos caminando por Barcelona cuando tenía medio cuerpo paralizado pero son muchos los casos te estoy diciendo alguno pero si buscas Aurelio Mejía testimonio en Youtube vas a ver muchos videos originales sin recorte José Maño Gil algún caso que quiera mencionar Bueno pues mira una una señora aquí en Cataluña que tengo que hacerse unir en olla me parece recordar el pueblo que durante años se formó en lo que sería el talón de Aquiles las dos piernas como unas llagas o sea tenía las piernas siempre con una temperatura altísima rojas de la rodilla hacia abajo en invierno dormía tapada y las piernas metidas en agua en dos cubos que fuerte esto y en una de ellas creo que era a la izquierda tiene una llaga enorme que no había manera de que se cerrara y con unas molestias increíbles y bueno y alguien me le dijo que después se encontró conmigo y nada fueron una sesión también media hora y la llaga yo me quedé alucinado porque era llaga grande quedó como cerrada la temperatura esta tan alta se normalizó y a partir de entonces ya podía dormir con las piernas dentro de la cama que eso era un regalo para ella y cuando cuando salió cuando vio que ya se había quitado esa cosa tan roja y la llaga que se había cerrado empezó a decir porque aquí la Virgen de Montserrat es muy querida en todos los catalanes Virgen de Montserrat estuvo media hora y que digo igual se ha vuelto loca nada más que decía esto porque se quedó y nada y a partir de aquí ya dormía muy bien que es decir que son cosas muy y luego también de los casos que he ido teniendo un chico mecánico que tuvo unos problemas emocionales muy fuertes y cayó tuvo como una tetraplegia emocional que es decir que venía vino con la novia una silla de ruedas porque quedó como paralítico y entonces fue una mañana también y en una sesión se arregló la cosa y se abrió también la tirón del container la silla y dando es decir que son cosas que que pasan que es así y que parece que digamos como es posible pues es posible porque ahí está la magia del trabajo ¿no? y casos también de bueno como decía Merso Aurelio aquí son muchos y así así como fuertes también una persona que vino de la parte de Andalucía España que llevaba o la parte como Murcia no sé exactamente llevaba años con unos dolores en la espalda dolor increíble dolor pero de día y de noche y entonces pues que intentó suicidarse ya varias veces porque no aguantaba esto de alguna manera y me vino aquí a Barcelona y con una sesión este dolor este músculo que la tenía ahí fibrilizada ya totalmente se fue y se acabó el dolor ¿no? quiere decir que estamos en ello o sea que veis que realmente son unas herramientas las que estamos utilizando las que llevamos ya en la historia nosotros dos que ese ese cúmulo esa formación esa experiencia porque es una acumulación va a ser como un boom de compartirlo y por eso en estos cuatro días va a haber un trabajo importante porque van a estar ahí los alumnos prácticamente sin comer una hora justo para comer o nada porque va a ser totalmente intenso el trabajo que vamos a bueno a demostrar ahí totalmente en vivo y en directo puedo repetir es improvisación porque como ha dicho muy bien Aurelio antes que el dosiente vamos a entregar va a ser como un boceto orientativo ¿no? pero va a ser totalmente improvisación en vivo y en directo de cómo se maneja y se llevan a cabo estos tratamientos reales que yo ya estoy buscando para que haya un buen material de pacientes y poder demostrar cómo realmente en vivo y en directo se va a trabajar y solucionar y lógicamente los alumnos van a salir totalmente con un título es decir yo estoy preparado y preparado para en consulta llevar esto para adelante sí, sí es así ¿eh? Estos dos maestros de la hipnosis el maestro Josep Maño Gil Aurelio Mejías nos van a acompañar en Barcelona presencialmente también en línea online en las fechas que se disponga para poder acceder a este seminario y que salgan muy preparados con muchísima práctica con pacientes reales para que puedan asignar perfectamente toda la línea de trabajo los protocolos y la manera de poder ayudar a otras personas sí maestro en realidad Josep y yo tenemos libros hemos escrito libros donde está todo explicado y eso sería como el derrotero a seguir pero es muy aburridor para un alumno que le digan vea le haces el libro no los autores del libro vamos a estar allí enseñándoles pero en vez de ser algo académico algo magistral algo teórico las personas llegan vea tengo un paciente en estas condiciones o yo tengo este problema entonces vengamos a resolverlo aquí en el curso y vamos explicando cómo es el proceso o sea si yo fuera un médico que repara huesos que hace sanación de fracturas podría hablar desde el punto de vista teórico como empatar los huesos y cómo tenerlos y demás pero las fracturas son todas diferentes pues por eso yo digo en el curso vamos improvisando porque yo me voy yendo según las preguntas de los alumnos y es posible que hoy no trate el tema que yo tenía pensado tratar trato otro distinto pero no yo le digo a los alumnos no se preocupen que no nos va a faltar nada del curso porque si algo omito aquí en la parte presencial está en el libro que le estamos entregando porque a cada alumno se le entrega el libro es muy importante es muy importante el tema de la práctica de alguna manera maestros que la persona cuando haga un seminario se pueda zambullir en esa piscina en esas aguas y tenga la fe yo creo que el componente aunque aquí se está hablando maestro Aurelio maestro Josep el tema de la mente que es muy poderosa y del pensamiento creo que el componente de la fe de la seguridad del compromiso y las ganas de servicio a los demás maestro Aurelio también son ingredientes que la persona va a reforzar en este seminario ¿qué opinión tiene usted al respecto? estoy 100% de acuerdo contigo acabas de decir la palabra mágica la fe el mismo Jesús habló de eso tu fe te ha sanado vete y no lo cuentes a nadie yo no te sané fue tu fe dijo Jesús entonces en realidad lo que tú dices es cierto si tú tienes convencimiento de que Josep o de que Aurelio o de que Oscar o de que Bertulia te van a ayudar a sanar te ayudan a sanar pero si tú no tienes esa fe puedes ir donde el que quieras y sales igual o peor la fe es un componente muy importante por eso se llama fuerza emocional fe en este momento maestro Josep y también maestro Aurelio en el que tenemos este gran supermercado de terapias de formas de crecimiento de maneras y donde y lo digo con mucho respeto porque yo también soy una persona que me dedico a todo ello hay tanto picoteo hay ahora hago esto ahora hago lo otro ahora hago aquí ahora hago allá que quizás en un principio la persona pues es interesante que lo haga para saber qué referencias tiene qué orientación cuál es la línea que realmente le gusta pero si se decide creo que maestro Josep es como como una taladradora que se tiene que colocar ahí ir adentro 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 qué opinión tiene de esta reflexión maestro yo creo que es muy importante que cuando quieres tienes algo claro que que aprofundices en eso que no piques picotes de todo sino que te especialices te enfoques ahí y entonces ahí vas a ir haciéndote totalmente como te vas a sumergir en esto que tú quieres hacer o sea centrarte ahí y entonces ahí vas a sacar todo 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 el detalle de lo que al menos en mi experiencia yo dije yo tengo que quiero conocer qué es la mente humana quiero conocer qué son estas emociones que que te pueden destrozar o arreglar quiero saber y entonces me metí y me he metido y sigo investigando y estoy ahí en ello yo podía haberme metido porque yo he estudiado la osteopatía osteopatía o miopatía la tira de cosas acupuntura etcétera etcétera pero dice no, no, no yo quiero meterme en el estudio de la mente humana quiero estar ahí porque al menos es una experiencia ahí donde he ido profundizando y formarme 100% sin parar para crear tener una experiencia de poder decir ahí estoy ¿no? estoy sumergido 100% y esta es mi opinión de que no porque tengas 40.000 herramientas diferentes ni escuelas vas a hacer más bueno sino enfocarte en algo concreto ahí sumergirte totalmente mente emoción cuerpo todo y a partir de allí disfrutar y poder ayudar cuando tienes toda la información que te la estaré bebiendo y comiendo durante durante un tiempo que yo ahora fíjate ya llevo 51 años sumergido en esto ¿eh? que lo pienso y a veces digo oye pues chico mi abuelo decía el que mucho abarca poco aprieta acá decimos lo mismo maestro así es entonces en el bachillerato nosotros los alumnos del colegio donde yo estudié teníamos una definición de lo que es el bachillerato es un método de enseñanza donde nos dan un océano de conocimiento pero con un milímetro de profundidad yo no he hecho ningún curso ninguno no tengo ningún diploma ninguna academia o colegio puede decir que yo pase por allí estudiando hipnosis o estudiando cualquier técnica de esas que tú dijiste Ana que pululan los nombres ninguno pero cuando yo estaba estudiando el bachillerato me interesé por la hipnosis cuando vi a un compañerito de tercero cuarto bachillerato tendríamos 14 años a lo sumo pienso yo lo vi haciendo hipnosis allí en los descansos después de clase su nombre Orlando Rodríguez Villa yo creo que estudié con él máximo tres años porque él se retiró antes de terminar pero con eso que le vi a Orlando aprendí y me motivé y me iba a buscar libros de hipnosis y no encontraba si esto ha sido un tabú durante mucho tiempo pero me iba para Medellín en la zona de libros de segunda libros usados y allí logré encontrar estos se los voy a mostrar estos libros yo cuando los veo son de oro sí sí qué bueno qué bueno yo te digo también libros así sí sí los logré encontrar y de suerte este autor hay poco se ve porque está en rojo no sé si leo bien pero lo va a decir en español Paul C. Jagot francés estos libros eran franceses yo también me los encontré en el libro de segunda mano de Paul Jagot sí sí increíble explica muy bien y yo fui perfeccionando lo que le aprendí a Orlando mi compañerito de colegio y al principio fue la hipnosis de espectáculo me entretuve entrando en tránsito hipnótico a los primitos a los vecinos de la calle y al año ya esa curiosidad se me calmó pero aprendí la técnica y esas experiencias primeras las escribí en un librito a mano que no sé qué se hizo se perdió y tiempo después conocí a Brian Weiss y su libro muchas vidas muchos sabios y estuve con él y le voy a mandar la foto con él y lo de él me interesó mucho más y volví a tomar el tema pero ya con una finalidad terapéutica y el producto de eso llevo alrededor de 25 años haciendo la hipnosis durante 16 las hice gratuitas como apostolado pero me sirvió para yo perfeccionarme y aprender más y para luego comprar más libros porque esos que les mostré fueron los primeros pero después llegaron más o sea uno tiene que leer lo voy a decir de otra manera en el curso les vamos a dar muy buenas bases mejores que las que yo tuve cuando comencé las mías fueron las de Orlando Rodríguez Villa y la hipnosis de espectáculo pero luego fui consiguiendo más y más libros no nos podemos se muestra toda la biblioteca maestro y no nos podemos quedar en un solo punto y de los pacientes aprendo muchísimo y lo comparto sin mutilar sin editar desde que comienzo a hacer la hipnosis hasta que termino la terapia están los videos en YouTube autorizados por los sujetos por las personas consultantes porque yo como no soy médico yo soy electrónico yo no puedo decir pacientes dice que la medicina se apoderó ese término del lenguaje español del idioma el término paciente solamente es para ellos a los médicos y les advierto de una vez si ustedes no son pacientes no lo reciben en un hospital en una clínica porque me han dicho que en la clínica solo le dan cama y habitación a los que son pacientes que bueno tenemos maestros tenemos personas que están escribiendo estoy tomando notas Nubia Eneida de Mérida Yucatán nos dice cómo se puede inscribir en este seminario donde puede pedir referencias informes quien contesta maestro Joseph Joseph bueno pues aquí ahora sea Emanuel que se encarga de todo esto está al tanto y te va a contestar cómo te tienes que inscribir que es decir todo esto lo que hemos organizado no te preocupes porque todo esto está ahí y te vamos a contestar cómo te has de inscribir de qué manera y tal con todo detalle y ningún problema no vas a tener ningún problema pero Emanuel tiene la dirección para responderle sí porque exacto él ya se encarga de responder y si no pues bueno también se pondrá aquí porque si quieren contactar como mi equipo es el que nos va a organizar todo esto pues habrá un correo también que supongo que luego puede salir un correo donde se ponen ahí en comunicación y cualquier explicación cualquier duda se les va a dar totalmente y no va a haber ningún problema quiere decir que el que quiere escribirse no va a tener una barrera es mucho menos va a tener la punta abierta y facilidades de cómo lo tiene que hacer y también en mi facebook Aurelio Mejía exacto o en mi página aureliomejía.com por las dos partes ahí vas a tener la información lógicamente para que te puedas inscribir listo si vamos con más preguntas Ana que eso es lo que me gusta ajá y así también abrimos para que las personas hagan sus aportaciones porque creo que lo que da viveza enriquece como muy bien decía el maestro Aurelio y lo constato los consultantes son realmente nuestros maestros y aquellas personas que nos ayudan a crecer a evolucionar y a ir como digo yo de forma casera para adelante como decimos aquí en español Hugo nos dice el nuevo libro de Josep Mayogil que lo está esperando servidora también lo espera maestro Josep cuando este libro que está en el horno que tenemos tantas ganas ya que lo saque de nuevo el segundo libro siempre digo que este año y no es porque no esté es que ya lleva retraso eh maestro porque estos dos años lo que ha pasado que no hace falta que explique nada a todo el mundo pues ha sido un poco de alteración del ritmo que yo quería hacer ahora estamos en abril ¿verdad? abril yo espero y no quiero decir algo que luego no lo cumpla de que dentro de este año va a salir es decir antes de diciembre seguro pasado el verano a ver porque no depende de mí solamente ni mucho menos sino todo el equipo que forma acepta a ver si es posible de que salga este año y o sea que es así espero que no ojalá porque tengo mucho deseo porque es un libro triple o sea que sean tres pero bueno vamos a ver si sale este año y luego lo comunicaremos sí sí es tu voz muy bien muy bien clara desde medellín desde colombia dice ¿cuándo se puede conseguir una cita con el maestro Aurelio Mejía? ¿cómo puede conseguir la cita? ¿dónde puede dirigirse? se puede dirigir al whatsapp más 57 317 4406 232 ahí está en pantalla ¿se está viendo al derecho o al revés? hay cuestión de momento no veo nada abajo en el aviso donde estoy señalando con la mano bueno entonces si no se ve lo repito más 57 317 4406 232 fantástico bueno hay muchos comentarios Ramiro dice estupendo al maestro Aurelio maravillosa entrevista un abrazo Ramiro desde Alemania estaremos siguiendo vuestra formación un abrazo muy grande Gloria Díez dice Josep Maño Gil todo un crack hace muchos años que le conozco Carlos nos dice grandioso este nuevo curso bueno Ingrid da las gracias por esta maravillosa charla y sus excelentes aportaciones a estos dos grandes de la de la hipnosis y y Lau de Lau hipnosis nos dice a veces llegan parejas con problemas en la relación se puede hacer hipnosis para ambas o es por separado interesante pregunta por separado porque una persona se cohibe con la otra si ellas dos tienen problemas de relación no tiene sentido no tiene sentido llevar el problema de relación de un lugar a otro o individual si yo tengo un carro y una motocicleta y ambos me están fallando yo los llevo al taller de mecánica pero no me los arreglan al mismo tiempo me arreglan primero uno y después me entregan la motocicleta muy bueno tenemos amigos desde Venezuela desde Paraguay tenemos amigos que están en Costa Rica también aquí en España en Toledo en México en Hawái saludos desde Hawái nos dice corazón salvaje que bonito muy muy entonado con lo que hablaba de la pareja maestro saludos desde Hawái yo soy testimonio de sanación alumna de Aurelio Mejía fantástico el flujo de personas ahí está también el teléfono para el maestro Aurelio para que puedan pedir las citas para la consulta Josep Mayogil también tiene las consultas y también las hace a distancia ambos trabajan pues evidentemente de esta manera con estas fórmulas porque son las que ahora trabajamos todos y así es que bueno que más maestros bueno pues preguntas que tiene la gente pregúnten pregúnten las preguntas de las personas pregúnten estamos para contestar ahora con todo lo que ha pasado y es una pregunta que planteo plantea mi persona con todo lo que ha ocurrido con esta pandemia con todo lo que estamos viviendo de tanta de tantos desajustes que hay la hipnosis puede ayudar para todo ello para la frustración para la ansiedad para poder trascender esta época de tanta reclusión no sé si de derechos humanos quebrados en esto no me voy a poner pero si muchas personas se han sentido indignadas defraudadas ¿puede ayudar la hipnosis? claro y tanto de hecho ya lo estoy haciendo lo estamos haciendo porque son dos años donde me viene gente con con una depresión con ansiedad como una sensación que le falta espacio para vivir de respirar y esto con la hipnosis se arregla totalmente porque yo les enseño a que aunque que miren dentro o sea que no se identifiquen con el exterior porque si no entonces si te identificas con lo que está pasando alrededor y no tienes una referencia en ti segura como un anclaje en ti entonces va a ser como una hoja que va para arriba y para abajo si el día es bonito estoy feliz pero si el día es oscuro voy a estar mal entonces les enseño a que dependan de ellos mismos que se agarren o sea que tengan una referencia de control de dominio de seguridad y con todo lo que está pasando es una ayuda muy importante muy buena y de hecho pues no estoy en eso estoy ¿no? y en eso estamos en ayudar cuando más la gente necesita porque llevamos dos años que la persona que es débil y que se deja llevar por todo el exterior o está pasando muy mal y bueno ya sabemos todos entonces la hipnosis aquí es una herramienta muy valiosa pero muy valiosa para poder sacar a la persona de ahí y que se mantenga firme, fuerte feliz y sana y que mantenga adelante todo lo que pueda pasar como yo que estoy aquí como Aurelio como tú cualquiera hemos estado fuertes seguro siempre anclados en esta conexión interna porque de hecho tenemos tenemos este universo esta conciencia esto que hay ahí lo tenemos dentro de nosotros entonces ahí si conectas con esto pues te agarras ahí y no te dejas ir a la deriva por lo tanto la intención es de ayudar 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 ahora más que nunca la hipnosis realmente es una herramienta muy excelente para ayudar lo que se busca con esto es ayudarle al paciente a que mire las cosas desde otro ángulo si él ha estado mirando durante 15 años de espaldas a la ventana y no ve sino paredes y no ve sino puertas y no ve sino los problemas que hay de adentro de la casa porque lleva 15 años de espaldas a la ventana lo que hacemos nosotros con la hipnosis es decirle señor vea usted está en una silla giratoria de la vuelta de la vuelta de la vuelta ay que belleza que montañas que paisaje que luz ay que aves tan lindas él no se movió donde estaba pero giró y ahora está viendo por la ventana eso es lo que hacemos con la hipnosis si hay una metáfora que están en una cueva estas una civilización que están dentro de la cueva y nada más que ven su sombra en la pared y están ahí pues bueno amargados y esto que es no y alguien le dice no no salid de la cueva afuera y veréis lo que hay es lo que acaba de explicar Aurelio y ven ahí los ríos el cielo azul y hay tanta gente yo incluso he ido a visitar en una época yo visitaba pacientes en el domicilio pero era muy agotador y yo ya entraba en las casas que yo había entrado eran cuevas tenía la persona todo cerrado todo cerrado todo cerrado digo por favor en pleno día tenía que tienen que tener la luz no se les ocurría abrir la ventana y claro yo primero digo ¿podéis abrir las ventanas y que entre la luz? o sea que es así o sea están mal pero pues que es que están metidos en una cueva no ven lo que hay y es así lo que hay que hacer o sea da igual lo que esté pasando busca la manera de enfocarte donde hay luz hay vida porque siempre hay vida que el sol brilla cada día nunca falla por lo tanto qué bonito con permiso qué bonito desde salud inteligente y aquí maestros con mucho respeto me pongo delante una escuela donde hace 22 años estudié risoterapia y al cual amo profundamente a Maricruz y a Andreu y dice lo siguiente maestros porque una herramienta tan antigua y tan eficiente sigue siendo poco conocida y valorada a nivel terapéutico Ana gracias por tus aportaciones gracias Andreu o Maricruz o ambos como es que esta herramienta tan antigua está tan poco valorada tan eficiente desde que el ser humano tenga tantos intereses pero tantos yo pregunto a alguna farmacéutica realmente le interesará sacar un remedio que diga remedio definitivo para el cáncer dígame la verdad si le interesa a una farmacéutica dañarse ella misma el negocio cuando lo que le interesa es vender paliativos indefinidamente en el tiempo se acaba con el cáncer entonces que sigue vendiendo y puse el cáncer como ejemplo pero puede ser cualquier enfermedad remedio definitivo para la gripa remedio definitivo para el dolor de cabeza y después que vende a pena a toda la gente le acaba el dolor de cabeza entonces hay muchos intereses de por medio es el caso de las guerras sabemos que en las guerras hay muchos intereses en vender armas y que las venden caras entonces le va a interesar a las fábricas de armas que haya paz cuando le va a interesar a determinadas ramas médicas que haya otro método mejor que el que ellos enseñan en sus facultades y del que dependen tantas personas tampoco entonces lo mejor es convivir pacíficamente como lo estamos haciendo ahora los que practicamos la hipnosis los que venden los medicamentos los que venden las armas porque los que venden las armas también producen consultantes para los psicólogos porque las personas se van llevando de pánico de crisis de ansiedad o sea que todo se mueve y todo está entrelazado de alguna manera maestro todo tiene una relación todo tiene un sentido que a veces parezca que no lo tiene saludos a Abel de salud inteligente Yobaldo Gabriel nos dice a raíz de lo que lo que estaba planteando Abel de salud inteligente tengo la misma duda ¿será que los resultados en la hipnosis no son duraderos? ¿por qué será? digo textualmente perdón tengo la misma duda ¿será que los resultados no sean duraderos? ¿o por qué será? a raíz de o en relación con la hipnosis ¿qué nos dice? No, yo les respondo yo les respondo a ver la hipnosis como fenómeno es tan antigua como el ser humano en la tierra como fenómeno sin nombre porque los nombres de los apuestos son las personas sin etiquetas que hipnosis que PNL que NLP porque ya no es PNL ya es NLP claro, si es en inglés no, no, no lo que pasa es que se degustaron Richard Blunder y y y el y el socio y eso se se divorciaron entonces el uno quedó con PNL y el otro le cambió el nombre NLP neurolingüística lingüística y programación bueno pero eso no tiene nada que ver son muchos nombres y pasó por la época de los indígenas el tantán de los tambores tantán, tantán, tantán la danza alrededor del fuego eso era hipnosis pasó por por Egipto los sacerdotes y en cierto momento pasó por las manos de Milton Erickson un psiquiatra norteamericano que ya la llevó a un plano conversacional iba conversando con las personas y las personas iban entrando iban entrando en transhipnótico que es la técnica que yo utilizo conversacional y en cierto momento la hipnosis pasó por Freud el psiquiatra norteamericano y en ese tiempo los argumentos para que ayudara para ayudarnos para imponer el cambio ojo que digo la palabra imponer el cambio en el sujeto en el consultante eran órdenes hipnóticas y así se llamó mucho tiempo y todavía se le dice órdenes hipnóticas ahora yo voy a contar de una a tres y sus párpados van a quedar pesados pesados y se van a pegar eso es una orden eso es una imposición y ahora cuando usted salga de aquí se va a sentir muy bien y ahora cuando usted salga de aquí se le va a sanar ese dolor de cabeza imposiciones órdenes si la persona salía y se sentía muy bien pero podía ser un placebo psicológico y al mes a los dos meses o a los seis volvía la persona a quedar igual a como estaba se sabe el efecto de las órdenes de las imposiciones porque la parte no consciente del sujeto el inconsciente tiende otra vez a tomar el control de la situación y se puede revelar y decir yo no acepto órdenes entonces por eso a Freud no le funcionó y por eso la descartó y tomó el psicoanálisis debo reconocer que el psicoanálisis es muy bueno muy buena herramienta pero hay pacientes que a veces no soportan los 30 o 40 años que dure el tratamiento o cambian de terapeuta o se mueren pero si logran aguantar los 30 o 40 años les garantizo que es muy buen método ese psicoanálisis pero resulta que eso fue tomando cambios y nos fuimos dando cuenta digo nos fuimos los que estamos en el campo de la hipnosis de que lo de las órdenes de las imposiciones no era duradero y cambiamos a métodos que sean acompañantes le ayudamos al paciente a que él vea la situación le ayudamos al paciente a que él mire hacia el futuro si no cambia lo que puede suceder le ayudamos a que los recursos mentales se enfoquen en solucionar el problema físico que tiene pero que tenía raíces psicológicas y como es el mismo sujeto el que decide el cambio el cambio es duradero Aurelio usted puede tener testimonios de cambios duraderos si mire en youtube pongan Aurelio Mejía testimonio para que vean personas de hace 10 15 20 años diciendo usted me atendió hace 20 años y nunca más volvía a tener el problema porque el método ya no es impositivo no son órdenes yo no ordeno a nadie porque a mí tampoco me gusta que me den órdenes y funciona y es duradero Aurelio toda una persona nunca más se vuelve a enfermar de lo mismo no tampoco oíemos las cosas de ese extremo dígame que personal de la salud puede garantizar que lo que le hace a un sujeto a un paciente porque está hablando de la salud y en este caso si se puede decir paciente no le vuelve a resultar después digamos yo reparo fracturas soy traumatólogo garantizo que el paciente nunca más se vuelve a fracturar no yo soy cirujano y estirpo tumores yo le puedo garantizar que nunca más le vuelve a salir un tumor no yo soy fonoaudiólogo otorrino laryngólogo y le salen un problema de mareos que tiene en el oído interno porque unas piedrecillas que había en el caracol se habían pegado y yo le soluciono eso del oído le puedo garantizar que la persona nunca más vuelve a tener mareos no yo tengo un hospital y le salvo la vida a un paciente le puedo garantizar que ese paciente nunca más se vuelve a morir no ese paciente se muere y téngalo por seguro tenemos el caso de Jesús que resucitó a Lázaro yo pregunto ¿dónde está Lázaro? no Lázaro se volvió a morir es que la resurrección acaso es de por vida entonces igual sucede con la hipnosis es la mejor herramienta de psicología pero no es una varita mágica no es algo que todos los sanan pero como herramienta adicional no se debe descartar en ningún tratamiento en los que no dio resultado otros caminos otros métodos que se emplearon yo en ese caso le ofrezco la hipnosis como otra alternativa un ejemplo yo estoy enfermo de cáncer me han hecho radioterapia me han hecho radiaciones y nada me ha sanado y me dicen que un brujo en chapas está sanando el cáncer con sopa de hígado de buitre gallinazo o sopilote yo que estando aliviado soy asquiento y eso me parece asqueroso y no sería capaz de beber ese caldo ya viendo la muerte cerca le garantizo que yo voy a chapas y posiblemente me tomo ese caldo de sopilote gallinazo o buitre igual aquí hombre si usted no ha sanado por otros métodos y todavía sigue mal pruebe con la hipnosis que le funcionó maravilloso que no le funcionó por lo menos descartó ya eso y ya va a morir tranquilo diciendo que por lo menos ensayó todos los otros métodos para no morirse seguimos con el maestro Aurelio Mejía con el maestro Josep Maño Gil desde Medellín está usted maestro Aurelio en Medellín no en Colombia y hay que advertir Colombia porque hay varios Medellín claro grandes amigos tenemos en Colombia aventuras grandes hemos tenido maestro en el Putumayo y en el Huila oiga no hagas esa palabra porque en español el Putumayo es una vulgaridad y el maestro Josep Maño Gil una pregunta o un planteamiento y además de un tema que estamos investigando profundizando tomando clases con el maestro Oscar Hernández nos dice Mesmer ¿estaba equivocado con el magnetismo animal o cómo ha sido su influencia? Maestro Josep bueno el magnetismo animal de hecho todo el subhumano que está vivo tiene este magnetismo ya hablamos del magnetismo está el magnetismo mineral que son los imanes que son los positivos negativos que ya conocemos y el magnetismo animal esto es una forma dos animales cuando lo veis por ejemplo que se encuentran dos animales diferentes especies y ponen la mirada la fascinación es una forma de magnetismo animal y se miran y el que parpadea antes sabe que tiene que salir corriendo porque el otro lo ha vencido esto es yo observo muchos animales y todos tienen este magnetismo cualquier una pantera un tigre se quedan mirando y ahí está la lucha de dos y el que mantiene esta mirada entonces es el que gana en el ser humano este magnetismo que lógicamente pues por donde se expresa es que la mirada las manos los dedos tienen unas aplicaciones para mí importantes si al mes no se equivocó yo creo que estaba estudiando investigando y vio que realmente tenemos un magnetismo innato natural del ser humano y en terapia cuando me vienen personas que son sordas porque las hay y quieren un tratamiento con hipnosis entonces yo si les hablo pues no me van a escuchar o van a tener problemas que no hay manera de funcionar con oífonos entonces con el magnetismo yo he conseguido pues poner un estado hipnótico y hacer con la intención de una forma muy muy amable de ser unos pases magnéticos donde la persona entra en un estado muy agradable y todo esto pues yo utilizo y combino lo mismo que cuando invito a una persona como hace Aurelio que voy hablando y voy diciendo tal y cual entonces voy utilizando las manos también sea la voz la mirada el magnetismo y entro en un estado muy agradable muy agradable donde ahí voy dirigiendo entonces yo creo que yo utilizo combino bastante el magnetismo animal que animal quiere decir que es los seres humanos no lo tenemos también y lo utilizo porque es una herramienta que me ayuda bastante para dirigir y hacer que la persona pues esté cómoda para poder arreglar y solucionar aquellos problemas y aquellas causas que están generando el problema en el ser humano lógicamente cuando utilizo la voz la palabra y el magnetismo hay una sensación muy agradable hay un rapor donde la gente es agradable y entonces le hago que intervenga intervenga lo que estamos haciendo porque el intervenir tiene la última palabra la tiene el paciente donde al estar de acuerdo con lo que yo voy diciendo voy descubriendo voy modificando entonces ahí es cuando realmente el cambio se va quedando fijado yo esto lo explico porque utilizo este magnetismo que como decía la pregunta yo personalmente desde mi punto de vista creo que es una parte más dentro de lo que sería el mundo de la inmunidad la parte magnética y hacemos que hay también dentro del mundo que se dice el reiki se utilizan las manos y sería 100% el magnetismo de las manos todo esto quiere decir que es una cosa que lo tenemos innato un ser humano que está vivo ese magnetismo está ahí y sale con la mirada sale con la personalidad cuando hablas y ahí se está cuando eres consciente de abrir este campo magnético esta parte pues eso pues le llega más al paciente lo envuelves lo acaricias y lo puedes llevar al sitio de resultado correcto de sanación ¿no? y yo creo que que bien yo lo veo de vista que no se equivocó sino que es algo que que es bueno de entrar y utilizarlo correctamente bien lógicamente ese es mi punto de vista ahora el mío expliquemosles lo de Mesmer Mesmer fue un médico alemán que vivió en Viena Austria y en cierto momento por algo intuitivo porque la mente humana es prodigiosa los cinco sentidos comunes son los que le enseñaron en la escuela el olfato el gusto la vista el oído los cinco pero además de esos cinco hay otros no tan comunes o por lo menos no tan explorados uno podemos ver sin los ojos podemos ver con otra parte del cuerpo y eso nos lo enseña a ser Ramiro Montaño en Alemania nos lo enseña Johanna Navarro en Barcelona la visión extrasensorial pues bien en cierto momento esa intuición le funcionó a Anton Mesmer y decidió utilizar un imán con una paciente pero también pero también le hablaba que quede claro o sea que ya estaba encontrando fuego la subestión y la paciente notó mejorías después el doctor Mermer siguió utilizando los imanes wow esto funciona pero los imanes los ponía de un paciente a otro paciente pero el doctor Mermer le gustaba mucho Trimán porque el dinero también atrae ya que estamos hablando de atracción y se acordó de las palabras de un médico suizo conocido por el pseudónimo Paracelso que hablaba de las líneas de fuerza del universo la tierra en sí es un gran imán pero eso se habla de los polos magnéticos por eso cuando yo suelto un objeto cae la tierra lo atrae el doctor Mermer quería tener un imán más potente que los que él tenía en ese momento en ese momento no había estos imanes tan poderosos que tenemos hoy Aurelio ¿por qué sacó tan rápido un imán? Imanes sumamente potentes no los tenía pero él quería un imán más poderoso y se acordó de Paracelso el médico suizo es sabido de todos los que hemos sido niños y hemos jugado con imanes que la fuerza de un imán se puede trasladar a otro lugar si utilizamos un medio adecuado de hierro o acero en este caso esta moneda que tiene hierro esa moneda se magnetiza y puede atraer otro objeto sin tocar el imán lo puedo hacer poniendo la moneda en la cercanía del imán se magnetiza o canaliza los efluvios magnéticos pues bien canaliza eso fue lo que Mesmer aprendió de Paracelso puso una mano en ademán de recibir esa fuerza del universo porque no solamente es la tierra es Saturno es Júpiter es la luna misma por eso las mareas porque la luna atrae el agua de los océanos y eso es lo que forma las mareas ahí vemos el poder magnético de la luna de atracción entonces puso un imán una mano en ademán de recibir la fuerza del universo y la otra mano en posición de dirigir canalizar esa fuerza del universo enfocarla como quien tiene un embudo y a través del pitorro del embudo la canaliza un punto específico y empezó a hacerle lo que llaman pases al sujeto le pasaba la mano que supuestamente ya estaba magnetizada con los refluvios del universo al sujeto sin tocarlo y por eso se llaman pases y se llaman pases magnéticos porque el origen fue la palabra magnetismo pero hubieran podido ser pases de otra manera si la raíz no hubiera sido magnetismo entonces pases magnéticos pero como ya no estamos hablando de magnetismo del imán que hace poco les mostré sino que estamos hablando del magnetismo del universo a través de un ser animal en este caso yo y tienes razón porque mi mamá decía que yo era muy animal porque era muy bruto entonces ya estamos hablando del magnetismo animal ya quedó explicado lo de los pases pero resulta que ahora viene otra complicación los chinos los orientales los de la india se han dado cuenta de que cuando hacemos pases en realidad también estamos transmitiendo una energía de algo que ellos llamaron chakras y se dieron cuenta de que tenemos siete centros de energía muy importantes a lo largo de la columna vertebral y los numeraron el chakra uno el chakra dos el chakra tres el chakra seis y chakra siete y se dieron cuenta de que hay veintiún chakras secundarios dos muy importantes en las palmas de las manos y ya tenemos el reiki entonces mire ya tenemos magnetismo que vamos a llamar animal porque se está transmitiendo a través de un animal yo y tenemos lo que otros llamaron reiki y a eso le vamos combinando ya otras atracciones hombre esa mujer es atrayente me atrajo todo eso influye si algo me atrae que puede ser esa mujer porque tiene muy bonita muy inteligente yo ya le pongo interés y si le pongo interés estudio y si estudio aprendo entonces miren que tan complejo es esto y si a eso le agregamos la palabra que dijo Ana hace rato fe funciona conclusión de toda esta carreta las personas muchas sanan por la fe ya sea porque les hagamos así ya sea porque les digamos que le estamos aplicando reiki ya sea porque les pongamos el imán pues eso es lo que les vamos a enseñar en los cursos aprovechar todo ese potencial ajá maestros maestro Josep Maño Gil al cual me une una amistad maestro Aurelio de más de 30 años imagínese es un amigo de la familia muy querido por mi hijo por mi mamá que en paz descanse por mi persona y usted yo la verdad creo que el 50% de una sanación de una liberación es la empatía y la sintonía que se puede tener con ese especialista yo estoy plenamente convencida de que esa persona dé una confianza le dé una fe a la persona y que ese especialista sea el chamán sea el hipnólogo sea el risoterapeuta el yogui sea el que sea tenga una humanidad y una escucha activa y de verdad con esa persona una atención de verdad con esa persona estoy plenamente convencida maestros si, si es que es vital si no hay ese rapor si no hay esa confianza ya no funciona nada más y para que haya esa confianza con el consultor para que haya esa confianza tú tienes que estar transparente tienes que ser honesto tienes que ser tú si vas con ego con soberbia con que mira yo soy el más visto entonces eso no funciona se va al carajo y lo que vas a hacer ahí va a ser una fantochada porque es así así de claro no puede decir venga yo aquí soy el más guapo tengo 40.000 títulos y en fin y con este ego voy a ayudar a hablar es lo que tú dijiste si la persona no le tiene confianza a quien le va a ayudar entonces no se le abre no le expresa todo oculta cosas por lo tanto no va a lograr y si además va con la intención de poner a prueba al terapeuta a ver si ese sí sabe o a ver si sí se hace menos no va a lograr nada pero expliqué por qué lo mandaste al carajo yo sé que muchos lo entendieron por qué lo mandaste al carajo expliqué el rapor es importante sintonía sintonía y es ahí cuando se produce la magia como está comentando aquí la fe la fe solamente se puede expresar cuando cuando tiene otro igual cuando hace clac ella la magia ya igual que sea un paso magnético que sea una mirada que sea un toque ves ya está porque la mamá con el niño ves cura 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 sana ya se ha ido el dolor por qué porque hay ahí hay ahí una conexión total y hay un afecto tanto entre las dos personas y el cura 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 sana se acabó el dolor y deja de llorar bueno se me fue por un lado y no les quiso explicar lo que es el carajo entonces yo lo voy a explicar el carajo el carajo carajo es la plataforma que tienen las carabelas en el palo mayor de las velas en el palo más alto esa canastilla esa plataforma es donde el vigía se hace para mirar donde estaba un joven punch y dijo américa américa eso el que gritó américa américa estaba en el carajo así se llama canastilla y qué problema tiene el carajo como está en el palo mayor con las olas el barco se mece mucho y el carajo se bambolea y como el carajo se bambolea marea al marinero que esté allí o sea que cuando el capitán quiere castigar un marinero le dice vete al carajo es sube al carajo a vigilar pero en el carajo eso es un castigo porque eso se mueve tanto que uno se marea y hasta vomita claro pero también maestros es una forma de entrar en una hipnosis empieza con el mareíto empieza a sacar la parte mental inferior y ahí ya empieza a entrar en otra sintonía ahí ya se entra en un estado de hipnótico con este mareo entonces ya saben que nosotros mandamos al sujeto al carajo se queda ahí hay preguntas permítanme por favor está en pantalla el próximo curso presencial y online de Josep Maño Gil del maestro Maño Gil del maestro Aurelio Mejía desde Barcelona en Cataluña en España desde Medellín en Colombia hay los teléfonos del Emanuel con Josep de la persona pues que se encarga de la secretaría del maestro Aurelio Mejía muchas aportaciones muchas buenas palabras ánimos personas que están dando el testimonio del buen trabajo tanto del maestro Josep como del maestro Aurelio maravilloso y acá tengo Pedro Pedro Avelino que nos dice pregunta para don Aurelio cuando usted le dice al paciente que despierte para ser feliz los 50 años que le quedan de vida a ver que se me ha ido para acá de vida no será que lo está programando para que viva solo 50 a lo mejor le quedaban 70 saludos si supongamos que si tiene 50 años no en ese caso tiene 40 si yo le di que le faltan 50 porque tiene 40 porque yo a todos los muero de 90 supongamos que él se muera de 84 supongamos pues que me busquen la ilusión a ver en qué momento me equivoqué en las cuentas porque es que todos nos equivocamos y me pude haber equivocado se murió de 92 o sea que duró dos años más de los que yo le dije pues después miramos a ver en qué estuvo el error de las cuentas pero qué problema es que haya durado dos años más ahora entonces para que les dice cuánto van a morir para que piensen que todo termina que todo pasa que nada es duradero eterno eso es parte de la terapia ponlo a pensar en que todos nos vamos y así elabora más fácil los duelos yo les digo él simplemente se fue primero que usted porque usted también se va a ir dentro de 35 años o usted se va a quedar aquí permanente no usted no se va a quedar su familiar simplemente se fue primero que usted entonces hace más fácil el duelo porque el duelo muchas veces es porque piensa que nunca jamás se va a volver a encontrar con su familiar asumiendo que es cierto que uno sigue viviendo porque puede ser que no aurelio uno sigue viviendo y usted le prometió que se iba a encontrar qué problema hay si ya no sigue viviendo ya se murió del todo ya está en la nada qué reclamo va a ser aurelio y si sigue viviendo ah pues se encontró con el familiar no es muy bueno o sea por donde lo mire es positivo decirle que lo deje ir que usted también se va a morir sí, sí es la gran certeza que de aquí no sale nadie vivo aunque tenga un tibionario da igual mi abuelo decía el último que se muera que cierren las luces apague las luces y cierren las puertas el último que se muera están preguntando por aquí un tema y hay varias aportaciones de Ina que dice me gustaría preguntarle al maestro Josep Maño Gil si tiene el protocolo para tratar la fibromialgia y también nos está diciendo Abraham me gustaría Abunden sobre la fibromialgia enfermedad que está de moda y los médicos alegan que no tiene sanación basado en mis experiencias la considero una enfermedad psicosomática ¿qué dicen maestros? bueno yo creo que bueno como toda enfermedad tiene una causa la fibromialgia es mirar a ver siempre lo que yo hago y lo que yo hago dos cosas para ver si hay un dolor muy por ejemplo un dolor que no se soporta solucionarlo pero tengo que buscar tengo que trabajar la causa y causas que están generando en este caso la fibromialgia ahí hay unos problemas de esta persona de que está cargando unas responsabilidades que le sobrepasan o sea es como la base de toda una familia el peso carga sobre ella por ejemplo entonces ahí esa responsabilidad que coge esta cosa y está ahí haciendo más de lo que puede hacer pues puede acabar en que entonces pues mira el psicocircadiano se va girando al revés el día se activa el trasimpático a la hora de dormir se activa el simpático entonces por la noche no puede dormir pues el día está agotada va siguiendo haciendo más y más entonces aquí hay unos problemas que todo esto es muy personal porque cada persona que tiene infrima no tiene exactamente las mismas causas que lo han generado pero hay un denominador común que hay que buscarlo y enseñarle que tiene que cambiar esa forma de actuar que tiene cambiar esa forma de ver etcétera etcétera de cambiar estas emociones que están totalmente caóticas arreglarlas y a partir de aquí pues se va a llegar a un punto de que se va a arreglar yo tengo bastantes casos donde la fibromialgia se ha arreglado la fibromialgia hay un paquete ¿no? que es el colon irritable que cuando el colon hay colon irritable ahí hay una rabia siempre constante la persona una rabia continua malestar hay un insomnio nervioso de no dormir hay que decir hay toda una serie un cuadro que eso configura la fibromialgia y hay unas emociones específicas que están generando y dañando esta personalidad que hay ahí ¿no? entonces hay que tocar ahí cambiar modificar y hacerle ver a la persona de que te debe cambiar este pensamiento las emociones se modifican se van cambiando y entonces se consigue un estado de de bueno de salir de esta trampa porque la fibromialgia curiosamente pasa más en mujeres que en hombres me parece que la mujer carga más responsabilidades de las que puede y aparentemente no pasa nada o sea es como si no tiene un trabajo que sale afuera a casa pero en casa el trabajo no acaba nunca 24 horas al día y otro día y otro día y yo por mi experiencia creo que ahí hay un denominador común que interviene en este perfil de la mujer que acaba desarrollando estos problemas donde es muy desagradable y llega un momento que está asfixiada esta persona esta mujer y es ahí donde hay que intervenir y reconducir modificar cambiar estos patrones que y esta super responsabilidad que ha cogido así gratuitamente y los demás muy cómodamente se apoyan en ella y ahora pues entonces así es como los personajes que he ido trabajando tienen este denominador común y tiene solución porque hay que cambiar estas modalidades estas formas de entender la vida y igual que también la artritis reumatoide es hacer mucho más de lo que puedes porque el cuerpo no es no somos robots somos humanos y entonces tú debes ser consciente de hasta dónde llegas y en el caso de la fribomialgia pues yo diría que hay estos estos cuadros ¿no? de que hay unas emociones ahí muy y luego pues de rabia de malestar luego de querer ser la la que lo va a solucionar todo todo cae sobre mí y no pasa nada ¿eh? sigo adelante sufriendo y es ahí donde pues interviene la hipnosis las estrategias hipnóticas para solucionar el problema y tiene solución tiene solución porque porque tengo muchísimos casos donde ha dejado de de sufrir esta persona y se ha se ha cambiado el ciclo circadiano porque todo el ser humano tiene un ciclo más de claro con las luces eléctricas y con toda esta historia cuando sale el sol ¿eh? es cuando se activa el simpático es cuando hay una actividad que hay que hacer cuando se pone el sol a dormir siguiendo los gallos cuando canta el gallo es cuando hay que levantarse cuando se pone a dormir el gallo con el que dormir pero ahora todo esto se ha alterado y entonces una de las cosas que pasa con esta persona de fibromialgia que se ha alterado entre otras cosas se ha girado al revés y entonces claro esto va aumentando y sumando el problema a partir de todos los temas como he dicho antes emocionales que hay que recodificar y arreglar y la persona quedaría totalmente bien si hace aquello que se le dice y colabora en el trabajo de modificación de su comportamiento y la alta responsabilidad que ha cogido y se soluciona el problema de la fibromialgia ahora Ana expliquémoslo con otros términos de una manera distinta fibromialgia es dolor generalizado en el cuerpo en distintas partes llega alguien un día donde el médico y le dice doctor me toco aquí y me duele me toco aquí y me duele doctor me toco por acá y me duele doctor me toco acá y me duele también me toco más abajo pues lo puedo mostrar por la cámara me toco acá y me duele ah no don Emilio ya sé lo que usted tiene tiene fibromialgia dolor en todo el cuerpo y dígame cuánto hace que notó que tenía esa fibromialgia doctor desde la semana pasada que me fracturé este dedo claro se estaba tocando con el dedo fracturado como no le iba a doler lo que pasa es que no le explicaba que lo que le estaba doliendo era el dedo doctor me toco aquí me duele el dedo me toco aquí me duele el dedo pues bien eso que es una broma es para explicar enseguida en serio soy electricista y me llaman a que le arregle las luces navideñas a un árbol de una familia 24 de diciembre llego y efectivamente todos los 32 foquitos que eso tiene están apagados o sea que hay un daño en este foquito un daño en este foquito un daño en este foquito pregunto tiene sentido que yo me ponga a arreglar foquito por foquito o a tratar de arreglar porque ahora se van a dar cuenta que todos estaban buenos después de haberlos revisados todos pero para ganar tiempo porque pienso cobrar caro la factura mientras quité 32 foquito y los probé y los volví a poner ya pongo cuidado para el cable de conexión y maliciosamente me doy cuenta de que está desconectado y entonces le digo oiga señora como es que usted dice que se llama doña Emilia oye doña Emilia tengo unas ganas de un café es que yo soy muy cafetero ay don Aurelio no se preocupe ya le va a traer un cafecito y apenas doña Emilia se fue para la cocina a traer el cafecito rápido me agaché bajo el árbol y conecté el tomacorriente a lo mejor fue el perro que pasó y lo desconectó cuando ella llegó wow don Aurelio ya está el arbolito listo si ya está ya le arreglé los 32 foquitos doña Emilia no ustedes saben que no tuve que arreglar 32 foquitos simplemente encontrar el origen la causa del daño y era un daño común entonces ahora si yo pregunto volvamos al caso serio el sujeto el sujeto llega donde el médico con dolor generalizado fibromialgia y el médico le manda que se tome unas aspirinas analgésico porque el dolor no es enfermedad el dolor es una alarma el dolor es un aviso de que algo no está bien entonces el sujeto se toma las aspirinas y se alivia temporalmente de la fibromialgia ay doctor me siento tan bien lo que hace que usted me recetó esas aspirinas muy bien me siento pregunto ese sujeto la fibromialgia la está causando deficiencia de ácido acetaminofén aurelio si ese paciente tiene deficiencia de acetaminofén no no es deficiencia de ácido el problema de ese sujeto está en otra parte una parte común en el tomacorriente lo que acaba de decir Joseph una tristeza que somatizó una rabia que somatizó un estrés por fatiga de cansancio de un intenso trabajo que tiene la oficina lo somatizó y desconectó temporalmente la corriente de los 32 foquitos y los sensores que tiene en el cuerpo el cerebro empezó a interpretar que estaban enviando señales de dolor no se los voy a explicar de otra manera para hacerme entender este edificio donde vivo tiene 19 pisos tiene alarmas de incendio en todas las habitaciones en todos los apartamentos alarmas de incendio de humo tiene sensores de inundación para encender en el subway en el sótano en el basement encender las bombas que sacan el agua en caso de que haya detección de agua pues bien cuando un sensor de incendio se opera empieza a sonar abajo en la recepción una alarma trin 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 y además vía telefónica envía una petición a la estación de bomberos de que envíen una máquina todo eso se produce automático pero resulta que este edificio es muy viejo cosa que no es cierta es una mentira de las muchas que digo y los cables de todos esos sensores de incendio de humedad de presión de terremoto movimientos sísmicos todos esos sensores van por un manojo de cables y pasan por el techo del edificio y van al computador o a lo que sea pues resulta que el edificio es tan viejo que hay ratones ratas y un día uno de esos ratones empezó a mordisquear el manojo de cables que tiene todos esos sensores y allá arriba en el techo el ratón comiéndose porque tenía mucha hambre si yo hubiera sido ratón no me como eso si no tuviera hambre empezó a mordisquear y resulta que empezó a producir cortocircuitos en esos cables a unirlos y desunirlos y eso fue lo que hizo que todas las alarmas empezaran a sonar diciendo que había incendio en todos los apartamentos del edificio o en casi todos no, no era cierto era falsa alarma pues bien vinieron los bomberos no encontraron nada que eso es lo que pasa cuando una persona tiene fibromialgia que va al hospital le ponen todos esos aparatos y dicen señor usted está muy bien los suyos son nervios si con eso los bomberos dijeron no aquí va incendio porque entraron a todos los apartamentos y vieron que no había ni humo ni llamas y se fueron pues resulta que las alarmas siguieron sonando al otro día claro el ratón siguió con hambre mordisqueando los cables hasta que llamaron a un electricista vino y empezó a revisar desde el principio cada ascensor cada ascensor hasta que llegó al techo y allá en ese cielo raso todo empolvado porque está todo lleno de cartones muy viejo encontró el manojo de cables que tenían los recubrimientos los aislantes mordisqueados ahora entonces que hizo le puso cinta aislante a cada cable eso es lo que hacemos con la hipnosis encontramos donde es que se están produciendo esas falsas alarmas donde es que están produciendo los cortecircuitos en el origen y quien lo encuentra uno no el paciente llega con el problema y el mismo trae la solución uno con la hipnosis le dice anda y ubica ese pánico que tiene a las suegras ya lo encontré es una vida pasada es el oeste norteamericano soy un cowboy les traduzco para los que no saben inglés cowboy es vaquero soy un vaquero yo leo una joven esa joven está en embarazo y una vieja la mamá de la joven me está poniendo algo muy frío en la espalda me está diciendo que es el cañón de un revólver esmídeo y hueso y me dice que si no me caso con su hija muero de plomonía les explico plomonía es morir de plomo pues bien la hipnosis es la herramienta que nos permite acceder al origen a la causa primera de lo que a mí me está afectando llámelo fibromialgia o cualquier otra cosa entonces desde el punto de vista de la terapia hipnótica la fibromialgia es lo más fácil de sanar cuando desde el punto de vista de los bomberos en este caso los médicos con la medicina tradicional es lo más difícil de encontrar porque los bomberos recorrieron todos los apartamentos y pasillos y no encontraron el problema pero es que ellos no son electricistas pues así es sí 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 y así es y falta un reconocimiento más y más del trabajo de lo que es la hipnosis pero como hay intereses como antes he hablado el negocio más grande que hay es la enfermedad cuanto más enfermo está el ser humano más negocio hay para quienes se lucren de esto en cambio la hipnosis lo que hace es sanar curar ahí no hay y bueno yo espero de todas maneras ahora hay más conciencia de la hipnosis que hace yo cuando comencé cada jovencito si deseas que quieras trabajar sin dosis te ponen una cur delante como si fueras drácula era fuerte que es el que aunque falta muchísimo muchísimo más de conciencia de la importancia que tiene la hipnosis en la salud pero ha habido un cambio importante de conciencia de abertura al menos por lo que yo he vivido al principio y ahora que me miraban como si fuera una cosa rara cuidado que este es hipnotista toca hipnosis y igual te puede ahora hay más conciencia y la cosa es más pero falta muchísimo aún de reconocimiento pero como hay tanta competencia que no interesa para que sea reconocida la hipnosis porque de verdad que sería todo mucho más diferente si hubiera un reconocimiento oficial a nivel mundial pero bueno sería algo bueno pero usted habló de que hay intereses tomemos el ejemplo que acabo de poner del edificio a ver qué intereses hay llegó el que vende cables y de ahí un negocio qué cantidad de metros de cable dio no señora esto es al administrador al edificio esto se le arregla cambiando todo el cableado imagínese todos esos cables de todos los apartamentos que van hasta a la estación central el negocio del año pero llegó otro yo doña Emilia a la administradora del edificio yo le arreglo este problema y cómo yo vendo venenos yo vendo insecticidas yo vendo raticidas yo le arreglo eso y como se dan cuenta ya la solución es más económica el de los cables es una solución buena pero costosa el de los raticidas es una solución buena porque ya los ratoncitos no volvían a morder los cables pero los cables seguían ahí con el aislamiento malo en cualquier momento con un viento con cualquier cosa vuelve llegó otro el que vende cinta aislante y yo no doña Emilia yo le soluciono eso me demoro una semana pues se lo soluciono como se dan cuenta es una solución más económica que el que ofrecía la vente de los cables un poquito más cara que la que vendía el veneno para las ratas pero igual funciona entonces ahora sí volvemos al tema con el que empezó Ana esta entrevista que hay muchos nombres que hay muchas terapias distintas que si todas sirven si todas sirven unas más que otras la una es la cinta aislante la otra es el raticida la otra es cambiar los cables Aurelio ¿cuál hace? Buena reflexión llevamos una hora y cuarenta minutos me parece maestros que están haciendo la maratón en este en este domingo casi casi que vamos a concluir hay mucha actividad en el chat se han puesto algunos comentarios en la pantalla central a mí me han llamado la atención dos cuestiones que han planteado hace un ratito Clara nos decía se puede tratar síndrome de oposición desafiante y Pedro nos pregunta les pregunta se puede tratar síndrome de esperger ¿qué dicen ustedes caballeros? Usted primero empezó con lo desafiante y me quiero entender que se refiere a un niño hiperactivo un niño que no obedece la autoridad paterna o del colegio y entonces el niño desafía no en ese caso hay que entender al niño puede ser un niño que llamamos cristal o índigo que los niños índigos de la época actual no reciben autoría impuesta reciben razonamientos por lo tanto se revelan hay que entender al niño no hay que darle ritalina y ahora la de las percas se lo dejo a Joseph porque yo tampoco tengo por qué contestar todo bueno aquí ya es un problema bueno ya hay un trastorno cerebral donde es más complejo el tratamiento este es más entramos en un tema donde hay una deficiencia que es química que tiene que ver con el tratamiento de las conexiones neuronales del cerebro y esto es más se puede hacer un estímulo importante se puede estimular a este niño a esta niña porque lógicamente tiene que tener una educación especial porque les cuesta mucho más entendimiento de lo que son las clases hay un problema que les cuesta más asimilar la información entonces aquí lo que de alguna manera yo hago es una forma de estimular una manera concreta específica para que este niño o esta niña puedan tener sea más fácil de asimilar la información los estudios pero si vuelvo a repetir que es un problema delicado porque hay muchos grados los hay más un grado más más pequeños donde la persona puede llegar a llevar una vida bastante normal de entendimiento de aprendizaje sobre todo me refiero al aprendizaje en niños que es donde más ahí hay que trabajar para que cuando sea adulto lleve una vida lo más normal posible y es estímulo es estimular 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 a este perfil porque hay un problema de asimilación y no sé yo creo que llegar a a que a normalizar que sea normal este perfil esta persona es mi experiencia en mi caso es muy complejo dependiendo del grado que tiene de deficiencia porque es una deficiencia esto entonces depende del grado que hay se puede hacer más o menos porque tampoco milagros al menos yo oigo claramente la hipnosis no es una cosa milagrosa sino que se llega donde se llega y en este caso del Asperger pues es un tema de únicamente estimular hasta donde se pueda llegar y a partir de ahí ya hay un tope pues bueno eso es lo que se ha conseguido un estímulo que antes no tenía por lo cual va a hacer la vida un poquito más normal a nivel de estudio luego cuando sea adulto de trabajos y tal en función del estímulo que se va haciendo y que tenga que seguir el resto de su vida con este súper sobre estímulo para llevar la vida lo más normal posible en mi experiencia personal lo que con este perfil no sé si hay otras fórmulas pero con mi trabajo con la hipnosis es la palabra voy a repetir estimular la comprensión la información del cerebro para que pueda llevar la vida lo más normal posible bueno hay que tratar de entender por qué el niño tiene dificultades para socializar que eso es el Asperger perdón maestros dice la persona que es adoptado y mantiene mucho enojo ese niño para que no lo dijo antes para que no dijo antes que se ha fracturado el dedo la semana pasada eso es más fácil hay que atenderlo a él a que acepte que él es hijo del corazón que es más importante que es el hijo del pene o de la vagina eso es lo que hay que tratar de saber no más sí, sí eso es otro caso diferente sí, sí luego hay otra cuestión que se está planteando en el chat que creo que es interesante que la podamos abordar porque Josep sabe como catalán y español pero usted maestro Aurelio creo que también que hay que coger el toro por los cuernos que hay que abordar las cosas de cara y de frente hay una persona que en el chat ha intervenido en dos ocasiones que nos dice yo quiero preguntar es Claudia al maestro Aurelio yo llevé a mi hijo a PNL con una de sus alumnas y terminando la programación de mi hijo ella me invitó a pasar al cuarto y me empezó a decir que todo es mi culpa que yo soy la culpable y que ahora no me quejara si mi hijo era grosero conmigo así debía actuar la psicóloga conmigo pregunta se supone que mi hijo y yo decidimos tomar la PNL para mejorar nuestra relación ahora mi hijo me dice que es mi culpa avalado por la psicóloga hay un debate en el chat con este tema y creo que debemos ir más allá de todo esto y verlo con una óptica más elevada maestro yo cambiaría la palabra pues no sé de quién estaba hablando ni de los nombres pero de pronto lo que estamos aquí pegados es de la palabra culpa causa ambas empiezan por C y ambas empiezan y terminan por A ambas y casi que tienen la misma cantidad de letras entonces que la señora cambie de percepción no soy la culpa soy la causa y porque la causa por ignorancia porque usted no hizo un curso en ninguna escuela de cómo comportarse con niños usted no hizo un curso de cómo manejar la psicología infantil en la infancia usted es autodidacta en la maternidad usted compra un televisor un teléfono celular y le llega con un manual de instrucciones en varios idiomas incluso el operador ahí en la tienda le dice cómo se maneja en cambio usted compra un PB y en el hospital se lo entregan desnudito usted tiene que llevar la caja para empacarlo usted tiene que llevar los psicopores el plástico no le entrega manual de instrucciones ni siquiera en su idioma entonces señora si usted es la causa pero por ignorancia suya entonces no se enoje comprenda que lo que le está diciendo la terapeuta es por el bien de los dos asuma usted eso y a partir de ahora trate de reparar el error edúquese compre libros vaya a internet consulte pero no se enoje con el terapeuta porque utiliza la palabra culpa en vez de causa y si me permite maestro un poco constato lo que usted dice que vea más allá de lo aparente y que busque una forma diferente como usted decía de hacer las cosas porque si de esa manera pues va así pues habrá que hacerlo pues de otra forma no buscar otros métodos otras maneras simplemente una anécdota hay un comentario muy bonito que dice Rafael pregunta para el doctor Josep el inconsciente es como un océano que nos une a todos los seres humanos o debemos hacer el esfuerzo para conectarnos con los otros que bonito y que profundo me encanta bueno se habla del inconsciente colectivo de hecho el inconsciente sería el 95% de lo que es la mente humana el 5% sería la parte consciente y el inconsciente ya lo dice la palabra ahora me ha venido un chiste y lo voy a comentar que está una señora con el psiquiatra que está allí en el sillón típico que está ahí tendida y entonces el psiquiatra le dice bueno señora ya hemos acabado y dice la próxima semana trabajaremos con el inconsciente y dice ay doctor no sé si mi marido querrá venir es un chiste porque se pensaba que era el marido que tenía que venir que era un inconsciente entonces el inconsciente es una máquina que no tiene conciencia según la palabra es algo que tenemos que tiene que estar dirigido con la parte consciente como si era un barco tenemos el capitán que dirige el barco y el todo el barco sería el inconsciente la parte consciente sabe muy bien lo que tiene que hacer sabe mentir sabe decir la verdad es consciente de todo pero tiene que el inconsciente recibe con las órdenes la información que le pasa al consciente entonces es que es un tema complejo de explicar porque tú programas el inconsciente la parte consciente y luego el inconsciente te dirige a ti según como tú lo programes te va a dirigir bien o te va a dirigir mal cualquier información que entra en el inconsciente sea buena o mala lo va a reproducir porque está hecho para es un ¿cómo se llama? es un obediente nato el inconsciente es decir que todo lo que entre en el inconsciente lo que tú programes o lo de una tercera persona va a decir que sí todo lo va a aceptar si es bueno como si es malo entonces es importante saber tú qué piensas de ti mismo qué estás diciendo qué estás creyendo porque el inconsciente lo va a coger si es bueno como si es malo en realidad igual porque es una máquina perfecta que está diseñada para obedecer al consciente entonces ahí es donde está cuando alguien pues ha ido creando un programa en el inconsciente su inconsciente cargado totalmente de creencias negativas de creencias limitadas y entonces el inconsciente lo va reproduciendo porque es lo que se le ha programado y es ahí cuando es importante tomar conciencia y hacer consciente el inconsciente como decía el psicólogo Carl Jung que cuando tú haces consciente el inconsciente tienes el dominio total de tu mente y a partir de aquí tú ya diriges tu barco estás en la parte del volante del coche no estás en el acompañante y tu vida la diriges tú eres consciente de lo que hay haces consciente el inconsciente quiere decir que tienes dominio total sobre ti y lo que no es bueno no lo vas a aceptar y lo que es bueno sí como que tienes ahí la conciencia abierta para dirigir tu vida cuando haces consciente el inconsciente cuando no es así y ni siquiera sabes que tú lo programas y lo programas de forma negativa entonces es cuando pues vas a conectar pues con la miseria que hay en el inconsciente con personas similares porque el inconsciente es un chivato y conecta con el inconsciente de otras personas por frecuencia similar entonces si tú tienes una una información una conciencia que has ido haciendo de ti donde tu inconsciente está trabajando para ti es tu amigo es tu socio tu colega porque hay sintonía lo estás tienes conciencia de él y hay una colaboración entonces internamente hay una paz hay una tranquilidad hay un equilibrio estás en paz contigo mismo porque tu inconsciente está en concordancia contigo consciente e inconsciente están en armonía y entonces hay un estado interno donde tú vas a conectar con personas el inconsciente colectivo conecta con la vibración que es similar a la que tú estás emitiendo y es una manera de tener bueno conciencia de cómo funciona tu mente yo desde que empecé con la hipnosis le da mucha importancia a cómo programo esta máquina que es el inconsciente para que sea un socio bueno para mí para que trabaje para mí para que no esté en contra de mí para que no haya conflicto de uno con el otro y entonces ahí es donde yo descubrí que tengo que estar ser consciente y poder hacer un trabajo de que el inconsciente sea una máquina esta parte que hay ahí que esté a mi favor que esté conmigo y que lo dirija yo para poder estar en paz y poder ser una persona de alguna manera libre dentro de mí y conectar a partir de aquí con bueno con lo que sería entrar ya con el dominio de los campos de energía el campo astral el campo atómico etc una vez que tú entras en estado hipnótico con estas cuentas que tú eres inconsciente ya tienes abiertas unas puertas para comunicarte de alguna manera eso sería entrar en los campos de energía a través de que tú ya tienes el 100% de tu mente bajo tu conciencia que todo ese paquete lo que es la mente lo puedes llamar consciente superconsciente inconsciente todo este paquete que será el 100% que tú seas consciente de eso que tengas conciencia de ti mismo para mí eso es dominar ya tu conciencia tus energías que eres tú que estás ahí y eres el dueño de tu barco de ti de tu alma de tu vida no sé de alguna manera no sé qué palabra decir pero esto todo lo que para mí sería pues hacer consciente vuelvo a repetir inconsciente soy yo que tengo conciencia de mí mismo y a partir de aquí soy consciente de lo que tengo que hacer y puedo conectar a partir de aquí con personas similares a mí crear un mundo dentro de donde yo estoy viviendo de armonía y comunicarme con las personas con salud y compartir esto es una forma de así lo explico muy resumidamente sí porque ya vamos a concluir vamos a concluir porque si no ya pedimos un catering para el almuerzo del maestro Aurelio Mejía no hay problema no hay problema nos quedamos aquí yo hice un curso cómo ser fakir en cuatro días si no saben lo que es un fakir es uno de la india que es capaz de estar encerrado en una cosa con vidrio sin comer yo hice ese curso cómo ser fakir en cuatro días o sea que por mí no se preocupe yo he pasado por el fuego con llamas aquí hay un pueblo en España que lo hacen como una cosa y yo he pasado descauso sí, eso no tiene ciencia eso es física usted no pasó por las llamas usted pasó por carbón y por ceniza y el oxígeno de carbón se desaparece no, mire, mire expliquémosle eso a la gente para que una vez saquen ese mito de que caminaron por llamas eso es física no, pero se lo voy a explicar se lo voy a explicar empecemos con un pañuelo un pañuelo yo tengo un cigarrillo un cigarrillo este el cigarrillo está encendido lo arrimo al pañuelo quemo el pañuelo se quema pero si le hago trampa le pongo debajo del pañuelo un objeto metálico o una moneda pongo la moneda pongo el objeto metálico y ahora sí asiento y apago el cigarrillo en el pañuelo el pañuelo no se quema ahora entonces ¿qué fue lo que pasó? magia no, no es magia lo que pasa es que la fibra del pañuelo tiene muy poca capacidad de absorción de calor y entonces se sube la temperatura y se quema pero cuando hay un objeto metálico debajo la masa del objeto absorbe el calor y la temperatura baja instantáneamente y entonces ya no quema Aurelio y calor y temperatura es lo mismo no, calor y temperatura no es lo mismo se los explico yo tengo esta cantidad de líquido pero es que no se ve pero entonces hagamos que se vea una cantidad de líquido tengo en ese recipiente esa cantidad de líquido es el calor para el ejemplo que voy a poner si ahora yo envaso esta cantidad de líquido en una botella de gaseosa de esas de litro ya se van a dar cuenta que no sube ni un centímetro porque es tan poquita la cantidad de líquido que en ese volumen de la botella sube muy poquito lo que sube es la temperatura ahora coloquemos esa cantidad de líquido en esta jeringa que es delgada se llena casi toda sube hasta arriba el calor es el mismo lo que subió hasta arriba es la temperatura el nivel del líquido por ser el objeto ya de diámetro menor pues bien ahora si expliquemos eso tengo cierta cantidad de calor en las cenizas se ven al rojo se ven chispeando los carbones pero primero el carbón vegetal porque hay carbón mineral el carbón vegetal tiene muy poca masa las cenizas tienen muy poca masa por lo tanto no tienen capacidad de calor se ve calor ahí pero es porque el recipiente es muy chiquito la ceniza cuando yo pongo mi pie desnudo encima de esas cenizas la masa de mi pie es muy grande absorbe rápidamente ese poquito calor y la temperatura baja no me quema y puedo caminar sobre las cenizas entonces para la gente que ignora la física wow pero los que saben física saben que eso es algo natural ahí no se están quemando porque ahí no hay temperatura ahí hay muy poquito calor que se ve mucho porque está en cenizas precisamente en este pueblo que lo hacen suben con una mujer encima porque cuanto más peso tienes más oprime la ceniza más contacto hay de la masa del pie cuanto más masa hay más cambien eso por bolas balines de acero en vez de carbones y ahí sí le creo que caminó sobre algo caliente ¿por qué? porque es que la masa de los balines de acero es muy grande y se demora para bajar la temperatura se demora en cambio en la ceniza la temperatura baja instantánea bueno vamos a lo que veníamos estamos hablando del consciente el inconsciente esos son nombres puestos por la psicología cambiémosle los nombres porque como son nombres yo le puedo poner al fenómeno el nombre que quiera de hecho a eso que se ve aquí afuera por la ventana en Estados Unidos y en Inglaterra no lo llaman árbol lo llaman tree eso que se ve allá va abajo donde se baña mi nieto eso que tiene aquí lo llamamos agua en Londres y en Estados Unidos lo llaman water pero estamos hablando de lo mismo o sea que yo puedo cambiar los nombres si el fenómeno sigue lo mismo entonces vamos a llamarlo razonado no razonado analizado no analizado la mente humana tiene muchos procesos que son analizados razonados y tiene cantidad de procesos que no son analizados no son razonados son automáticos aurelio póngame un ejemplo esa moto no la voy a comprar eso de segunda quien sabe que arreglo tiene siento me huele me suena que me van a engañar no yo la casa la próxima vez no la pinto de verde no eso sea muy feo y muy oscuro la próxima vez lo pinto de blanco esos son procesos analizados conscientes razonados observe que digo diferentes palabras para indicar que la palabra no es importante sino el fenómeno pues bien ay que me cayó encima ay un mosquito un momento que voy a parpadear no yo no digo voy a parpadear eso no lo analizo eso es automático eso es no razonado eso es no analizado el parpadear tampoco es analizado o razonado el pulmonar ahora no sé por qué dijo pulmonar ah para referirme a la acción de los pulmones respirar eso es automático cuando yo me voy a levantar de esta silla tampoco razono analizo o cuestiono si me apoyo primero en el pie izquierdo o en el pie derecho eso es automático eso es no consciente eso es inconsciente estoy utilizando términos ya dije inconsciente y consciente son términos de la psicología que algún psicólogo en su momento se le ocurrió decir y se sigue utilizando pero si uno mira en realidad uno no tiene procesos inconscientes porque inconsciente también se toma como la persona que está en estado de coma está inconsciente un cadáver está inconsciente no siente nada no entonces yo voy a cambiar ahora para la explicación los términos analizado o no analizado entonces tenemos procesos que no son analizados que desde el punto de vista del psicólogo que le puso el nombre se guardan en el inconsciente donde no se razona y en la hipnosis trabajamos es con el inconsciente trabajamos con la parte mental no razonada no analizada ahora lo pongamos un ejemplo vean miren los videos que yo pongo en youtube y observan que en cierto momento yo le digo al sujeto al consultante que se imagine un arco iris nocturno en esa noche llena de estrellas con esa luna grande de octubre eso no es lógico eso no existe cómo existir un arco iris si el arco iris se produce por la difracción de los rayos del sol en las partículas de agua que flotan en el aire después de una tormenta eso lo dijo Newton o sea que es imposible tener un arco iris en la noche porque no tenemos los rayos del sol y los rayos de la luna si de vez en cuando pueden producir un arco iris yo lo he visto alrededor de la luna se produce un halo de colores pero eso es muy escaso generalmente arco iris se refiere a algo diurno pues en la hipnosis dicen si que bella es arco iris de colores de luces eso no existe eso es un proceso no consciente no razonado no analizado pues bien muchos de los miedos muchos de los traumas muchos de los complejos están en la parte de los procesos mentales no analizados en los procesos que son de respuesta automática de respuesta automática usted lo vieron ahora estaba conversando con usted y un momento otro hice así ¿por qué? porque sentí que me picó un mosquito y la reacción natural no consciente no analizada es dar una palmada nos están viendo desde Lituania y me permito saludar a mi esposo que está a punto de oficiar ceremonias allá José Antonio Flores el cual le plantea maestro y le dice maestro Aurelio Mejía ya me gustaría verlo a usted caminar por esas brasas que no es un metro son 10 metros de brasas caballero 10 metros de poco calor supongamos que esta superficie tiene 10 metros pero tiene poco calor poco calor aquí poco calor aquí poco calor aquí poco calor aquí mucho flujo mucho tráfico en el chat maestro Joseph si no para yo estoy mirando aquí y es parece el tráfico de Semana Santa entra a internet y consulte fenómeno o truco de cómo caminar sobre brasas y ahí se lo explican y le muestran fotos pues miraremos esta cita este webinar este encuentro que estamos teniendo en este momento desde Barcelona en Cataluña en España con el maestro Josep Maño Gil y con el maestro Aurelio Mejía desde Medellín en Colombia es por un proyecto que se inicia ambos juntos en Barcelona en una fecha que está por definir en directo un seminario de cuatro días donde van a dar muchísima práctica para las que personas que podamos asistir ahí estaremos podamos aprender podamos recibir estas enseñanzas y sobre todo la manera de poder ayudar y acompañar a otras personas y también aquellos que están fuera y por lo que sea no se pueden desplazar pues evidentemente se va a hacer online se va a hacer ese duplex para que lleguen a muchísimos amigos a muchísimas personas estoy aquí mirando porque hay comentarios bien interesantes Osvaldo dice que el propio Josep Maño Gil enseña en videos en su canal de Youtube técnicas para generar el trance simplemente mediante el poder de la concentración de la mirada y la intención y añade incluso ni siquiera hay que mirar a los ojos con solo la intención y a la distancia logra generar trances profundos esta persona también les pregunta maestros ¿cómo se puede de alguna manera bloquear o diluir ese consciente y entrar en el inconsciente para conseguir beneficios? ¿qué tipo de práctica qué tipo de manera podrían utilizar en la cotidianidad estos amigos que ahora nos están viendo y es algo que plantea Osvaldo? Está preguntando para entrar en el inconsciente porque no entiende para tener esa paz para tener esa tranquilidad para que esa mente inferior o esa mente que nos bombardea ese diálogo interno que nos sabotea pues esté más tranquilito ¿qué explican los maestros? ¿qué práctica o qué manera o cómo pueden hacer? A ver, a ver que se destapen un poquito Hombre este diálogo interno es pararlo que decir que yo ya cuando yo era jovencito yo veía que siempre estaba hablando con los amigos que tenía 13 años 14 y había aquí un tutututututu digo aquí hay algo que me molesta y yo quiero tener una paz interna una concentración ¿no? y entonces buscando que no debía tener 15 años o por ahí y lo único que yo encontré en aquel momento para parar esta mente para la encina que no paraba que únicamente había un ser en ese momento que tocaba la hipnosis y era el profesor Fassman Josep María Miel Rocafort de aquí de Cataluña y cogí y le pedí ahora digo oye yo tengo aquí un follón encima que quiero parar esta mente a ver que que puedo hacer ¿no? y fue a través de este hombre ya me empezó a enseñar a cómo parar este no sé si lo conocéis estuvo mucho por la médica en Argentina creo que que estuvo mucho no sé si en Colombia también México Fassman si estuvo en toda Latinoamérica maestro Josep Fassman sí sí en los años 50 y tal en Venezuela también estuvo en Venezuela sí sí y entonces fue bueno yo fui a él porque digo ¿cómo paro esto? ¿no? y empecé a coger visitas con él y luego hice un curso con él y estuve cada cuatro años y pico al final aprendiendo porque ya me enganché a él como una garrapate y yo no me soltaba entonces claro la pregunta que ha hecho es que ¿qué hago para parar estos pensamientos o esta dispersión que tengo? bueno pues la manera es hay muchas formas ¿no? la respiración es muy importante ¿eh? de ir alentizando la respiración para que separe esto que hay aquí intentar bueno pues es que es un trabajo muy personal esto ¿no? de cómo enfocarte adentro o sea es como una especie de meditación tienes que ponerte al exterior para que no este pensamiento salga o sea si yo aquí hice un dibujito de tu conciencia y la parte mental y si estás metido muy metido en ti mismo en tu diálogo interno ahí que todo lo que ves lo cuestiona girándole caña ahí entonces entras en una olla de presión donde no hay salida no hay drenaje para que salga este pensamiento afuera y te acribillas a ti mismo y tienes que poner atención al exterior olvidarte de salir de este diálogo interno descansar y poner atención afuera para que de esa forma descargar esta olla de presión que hay dentro y a partir de ahí aprender a no intentar no poner tantas etiquetas en todo lo que está mirando sino concentrarte en la respiración lenta y profunda y poco a poco mantener un estado interno de calma de no estresarte ya sé que todo esto es un trabajo ¿no? pero que debes de intentar no engancharte con tantos pensamientos y salir del diálogo interno enfocarte al exterior atención a cuanto más estás enfocando en el exterior más se descarga y respiras un poco de esta calma y a partir de aquí aprender técnicas de meditación o de autohipnosis y sobre todo enfocarte en puntos de concentración yo tengo muchos vídeos públicos donde hablo de la atención pura concentración de cómo concentrarte en un punto y no identificarte con los pensamientos no engancharte porque si cualquier pensamiento te viene intentar de no poner atención de estar enfocado en algo centrarte poner atención y pararte ahí estar ahí centrado hasta que poco a poco vas creando un reflejo acondicionado de que esta mente que está ahí toda revuelta se va centrando se va centrando y esta concentración te va llevando a una vamos a decir una eliminación de tanto pensamiento que hay ahí es concentración 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 y es una práctica diaria que debes hacer para evitar identificarte constantemente con todo lo que estás pensando y no poner tantas etiquetas yo hacía ejercicio y también doy en las clases enseño de ponerte en una habitación oscuras y imagínate un punto centrado mirar ahí y cuando te viene un pensamiento que está ahí interviniendo pues intentar pues bueno de no identificarte decirle basta y poner ahí la atención atención hay muchas formas de parar la mente y concentrarte y crear una meditación pero lo que yo diría es de hacer un ejercicio de de no identificarte constantemente con tanto pensamiento que te viene sino de ir centrándote en uno solo nada simplemente la respiración respira lenta y profundamente y estar ahí en ese estado de calma de tranquilidad y centrado en la respiración como circular y retener el aire cada vez más lentamente respira lenta y profundamente y a partir de aquí aprender a no identificarte tanto no engancharte en muchas de hecho yo como voy a repetir si miráis los vídeos que tengo muchos de concentración y de atención ahí hay la forma de cómo tienes que ir parando los pensamientos porque es la manera de tener una calma interna de no tener ansiedad de estar tranquilo y a partir de ahí crear este reflejo acondicionado este hábito nuevo de que solamente es pensamiento acción pienso y actúo yo en el libro que tengo en las primeras páginas digo la diferencia que hay entre lo que sea sugestión y autosugestión tú estás en el sofá y se me voy a abrir la nevera y voy a tomar una Coca-Cola o una cerveza y lo piensas pero solamente lo piensas pero no te levantas es un pensamiento que de bueno pero es que ahora y no lo haces y de bueno pues lo que voy a hacer es voy a poner la tele y la pones o no la pones y estás haciendo creando pensamientos pero no pasas con la acción entonces al hacer esto lo que estás haciendo es creando un bucle de pensamientos que están cerrados no tienen salida y eso va creando más pensamientos que no acabas de hacer y te estás creando un espacio mental donde los pensamientos están ahí saliendo creando sol y no pasas a la acción y entonces esto hace que cojas ansiedad estés nervioso porque hay mucho pensamiento mucha dispersión entonces si tú estás en el sofá y se ve a coger una cerveza al levantarte abrir la nevera coger y tomártela el derecho de cogerla ya y el pensamiento sale pensamiento acción y si luego ya te la tomas ya es una sugestión que pasa autosugestión quiere decir que ya tienes un dominio del pensamiento has pensado te has movido y te has comido una pera una manzana o te has bebido una cerveza si aprendes a hacer esto pensar y actuar entonces no hay tanto pensamiento pululando en tu espacio mental y estás creando un espacio de calma de tranquilidad de concentración porque piensas y actúas es pensar y actuar pensamiento acción y hay una congruencia en ti que es pensamiento emoción acción y tu mente está vacía o sea está en calma está en silencio eso es una forma de muchas una de las que yo bueno en las clases explico de poder mantener el diálogo interno lo mínimo lo justo pienso y actúo de esa manera y también la inmovilidad si tú cada día dedicas cinco minutitos o diez estando inmóvil inmóvil de la cabeza del cuerpo entonces el cuerpo está quieto siempre que tú estés con conciencia respirando lentamente y haciendo que los pensamientos no te invadan no identificarte y poco a poco los vas reventizando es una manera de ser muchas más que hay de crear un estado de calma de tranquilidad y de que llegue un momento en el que tu pensamiento tu concentración sea total y absoluta concentración atención y eso te hace vivir más el presente el aquí y el ahora porque cuando estás centrado en el momento presente también tu espacio se hace más largo los días son más largos los meses son más densos y cuando estás enfocado en el futuro y en el pasado y estás atrapado con pensamientos te pasan los días los momentos y estás ahí en un aspirado muy grande donde no estás viviendo el momento presente porque no te lo permite tus pensamientos hay tanta gente aquí dentro que no te permite estar ahí con la conciencia del momento de aquí y ahora entonces sería una manera de intentar crear la conciencia de aquí y de ahora pensamiento acción calma tranquilidad y al respirar lentamente también las pulsaciones se van ralentizando y puedes estar en 50 pulsaciones por minuto lo cual eso es bueno 60 y de esa forma tu mente no está tan acelerada porque hay una ralentización respiración pulsaciones y hay más concentraciones esto es una forma de meditación que hay muchísimas pues esta sería una manera práctica del siglo XXI de mantenerte con la mente en calma y a partir de aquí ir haciendo los ejercicios que fueran necesarios para llegar a tener una calma y dominio total de tus pensamientos concentración esto sería sería la manera el consejo que te puedo dar de aplicar el salir de aquí dentro de esta olla a presión y entonces piensa y actúas y realmente está más tranquilita bueno es una manera práctica de entre muchas más que hay que te puedo aconsejar ahora te voy a enseñar lo que me enseñó mi abuelo así cuando niño cosa que es mentiras estaba yo con mi abuelo así en una pequeña colina y estábamos los dos mirando hacia el valle yo era un niño y había un par de lobos peleando y se daban y se mordían y se persiguían el par de lobos y yo estuve intrigado porque era un niño le dije abuelo ¿cuál de esos dos lobos creí usted que va a ganar? y él mirando los lobos y luego mirándome a mí me dijo el que mejor alimentado esté ese gana y me dio la lección porque luego le dije abuelo tengo un montón de pensamientos que pelean como ese par de lobos negativos positivos esto lo otro como ese par de lobos abuelo ¿qué hago? ¿cuál de esos pensamientos va a ganar? ganará el pensamiento que tú alimentes claro y él siguió dándome enseñanzas me dijo en boca cerrada no entran moscas en mente ocupada no entran malos pensamientos ocúpate practica un hobby un deporte ahí está un trabajo visita a tu familia es hacer algo algo que hagas es pensamiento acción no quedarte metido ahí dentro listo ahí está exactamente y por último por último para finalizar la enseñanza me llevó a un pequeño lago que había ahí de agua tranquila reposada y me entregó una pequeña piedra que aquí la guardo todavía como recuerdo bueno ya lo tienes toda a mano es increíble tienes aquí una sí sí esto parece un mago y esta piedra es del lago exacto y me dijo ahora lánzala y yo la lancé y se produjeron unos círculos unos anillos de olas de ondas que se fueron expandiendo se fueron alejando del punto donde cayó la piedra y luego el abuelo porque me iba a dar una enseñanza lanzó otra piedra a él y lógico en otro lado del lago y que sucedió que las olas en forma de anillo de mi piedra empezaron a interactuar con las olas en forma de anillo de la piedra de mi abuelo se producían cruces se producía interferencia y se formaron patrones de interferencia abuelo y como hago yo para saber cuáles son las ondas del mío de mi piedra concéntrate en tus ondas y te darás cuenta cómo se van alejando y a lo último ni percibes las mías empecé a hacer eso me concentré en las mías y ni me daba cuenta por dónde iban las del abuelo conclusión concéntrate en lo tuyo en lo que te gusta lo que te interesa no votes corriente no pierdas tiempo con cosas que no valen la pena y volvemos al tema con el que empezó la charla la charla empezó diciendo que había cantidad enorme de ofertas de cursos concéntrate en el que te gusta con el que vibras con el que tienes onda con el que le siente la energía los otros deséchalos no votes corriente pues con esta reflexión vamos a dejar la charla esto es tan solo una pequeña muestra de lo que pueden vivir las personas los amigos agradecer tanta comunicación a través del chat a todas aquellas personas que han apoyado este primer encuentro con estos dos grandes maestros que están pues desde Barcelona desde España con Josep Maño Gil Aurelio Mejía en Medellín en Colombia la verdad una unión hermosa una unión bonita donde a través del directo del presencial en Barcelona y también a través del online para que llegue a cualquier lugar del planeta pueden engancharse pueden sintonizarse con toda esta clase y con esta clase que tendremos en breve en Barcelona y atentos a las redes sociales atentos a la página de Josep Maño Gil de Aurelio Mejía de los dos maestros porque ahí se van a dar las fechas se va a dar un esbozo un bosquejo de cómo irán las cosas aunque ya saben nuestros amigos que depende del grupo depende de las personas depende de la energía de lo que sientan de lo que llegue de lo que perciban parece que estén trabajando como trabajamos nosotros y así debe ser porque cada persona es un mundo y cada uno somos muchas historias y así debe ser yo agradezco muchísimo a ambos esta oportunidad de poder de alguna manera acompañarlos en este ratito me siento muy honrada con este privilegio y también pues muy contenta de tantos amigos de tantos lugares del mundo me fascina de verdad me fascina el internet y que estemos tan cerca estando tan lejos pero bueno es así es de esta manera para acabar breve breve y leve reflexión porque ambos son grandes oradores y personas con muchísima sabiduría maestro Aurelio reflexión final para cerrar este webinar este contacto este compartir esta charla entre amigos reflexión final ¿qué diría usted? ustedes dirán abuelo Aurelio ¿y usted también guardó la piedra que lanzó el abuelo? sí también la guardé mírela esta fue la que tiró mi abuelo es que se nota el paisa es que me encanta maestro es que me encanta mi abuelo decía gracias maestro si se te cae y se te rompe un huevo o uno de los huevos no te pongas a lamentar haz una tortilla y si te pegan con un limón no lo botes haz una limonada así eso claro que sí gracias maestro Josep gran maestro gran amigo de la familia gran compañero de camino mi maestro personal ¿qué reflexión hace Josep? bueno pues que la vida es muy preciosa estamos vivos y hay que aprovechar cada segundo porque la vida es algo es el mejor regalo que tenemos ya que estamos vivos hay que aprovechar y hacer todo lo posible para vivir plenamente cada minuto cada segundo siendo feliz y esto es lo que vamos a intentar demostraros en este curso de que tengan las herramientas para ser feliz vivir la vida cada segundo y además poder ayudar a alguien que está sufriendo y esto es lo que yo digo y os recomiendo y os invito y os esperamos para este curso que va a estar ya enseguida aquí a que seas feliz y puedes ayudar a la gente que sea también feliz y os esperamos amigos de todo corazón gracias amigos gracias Emanuel gracias Isabel gracias a todos los alumnos de Josep a todos los alumnos del maestro Aurelio y seguimos y seguiremos porque señoras y señores vamos para adelante muchas bendiciones y gracias de corazón gracias gracias a todos los alumnos a todos los alumnos